La música no sé porque la escucho alta, vale, porque esta alta, por eso la escucho alta, que cosas eh, soy el que coincidieron, vale, ok, 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 por si tenemos ahora aquí esto, ah, no, imaginaciones mías, buenas, buenas, vamos a quitar, vamos a quitar la música esta, que esta muy bien, cuidado, que yo no me voy a quejar, pero, pero, estoy intentando hablar y siempre, y siempre, siempre se me lía, a ver, voy a dejar las cosas bien puestas, esto así, esto así, esto así, y esto así, buenas, aquí estamos, en un directo más, ahora sí, que me concentre en hablar con vosotros y no en hablarle al aire, eh, no he inventado ninguna regla más, pero no sé si os acordáis que el último día, dije, bueno, dije muchas cosas sobre el tema de los trabajillos estos de enviar a gente, eh, me hice la picha un lío, o sea, es siempre súper interesante, pero, pero, la cuestión es que, bueno, ya he recuperado un poquito la cordura, y no sé si os acordáis que os dije que, eh, había un trabajillo en Gok, vale, que se hacía en el mes de Sagitario y que ya faltaba poco para llegar, pues jode que si faltaba poco, después de Scorpio, que ya visteis que lo dejamos al final de Scorpio, de hecho ahí tenemos la tercera partida que era la anterior, eh, después de Scorpio venía Sagitario, así que no, no, no he tenido que retocar esta vez la partida, menos mal, ya he tenido esta análisis de utilizar el hack ese retoca partidas para tocar las cosas, me cago en lo que hable, no sé si lo voy a tener que utilizar varias veces más, pero bueno, la cuestión es que no me hizo ni falta, me moví un poquito, eh, que acabara el mes de Scorpio, pum, me empezó Sagitario y ya estaba por saco, así que perfecto, así que lo que haremos ahora es empezar haciendo el evento ese, y después ya, por cierto, voy a poner esto un momentín, así que se va un poquito más, eh, ya digo, eh, empezaremos ahora, con eso, ¿vale?, y después ya, pues así, con las misiones, que ya haremos las cuatro últimas misiones del capítulo 2, ¿vale?, o sea que hoy día dejaremos el capítulo 2 tanjado, dicho lo cual, vamos a empezar ya, micro, muy bien, cállate si ves que tal, solo si lo ves, eh, si no lo ves tampoco te obligues, vamos a ver, vamos a ver así, eh, cargar esta partida, sí, por cierto, me he estado fijando, eh, en el nivel que tenía en la primera partida, cuando me tocaba hacer la misión que me toca ahora, y tenía como cinco niveles más, o sea, tengo yo ahora el 14, casi 15, y creo que en esa partida tengo el 19, casi 20, así que, si no, se empieza a notar la diferencia de niveles, no me voy a engañar, dicho, perdona que se me repite la comida, eso siempre es también súper profesional, vamos ahora ya sí, joder, a la taberna, bueno, tenemos que escuchar rumores, ¿cómo van los rumores?, que hace mucho que no venimos, vamos a leer rumores un rato, en la leyenda de los Zodíacos, esto por ejemplo es nuevo, así que vamos a darle, eh, hace mucho tiempo antes de Ivalice estar unida como lo que lo es hoy, la tierra estaba dividida en siete reinos, Zeltenia, Fobogam, Lionel, Limberri, Lesalia, Galeón y Mulonde, que básicamente un poco los sitios que más o menos conocemos, o que llegaremos a conocer, básicamente, porque hay 17 de estos en los que no hemos ido aún, cada reino enfrentado con los otros en un interminable esfuerzo por ampliar su propio territorio, el conflicto continuó por siglos, hasta que un valiente, ambicioso joven rey apareció en Mulonde, estaréis soñados con unir a toda Belize bajo su mano, eh, voy a leer bajo su mando, pero no, bajo su mano, pero las arañas no son logradas fácilmente, eh, estudió antiguos libros de magia oscura, encontrado en el interior de la forma de invocar demonios de su mundo y tenerlos bajo sus órdenes, joder, pues, eh, yo no quiero decir nada, pero aquí hay mucha religión de por medio, pero la gente utilizando poderes demoníacos cada vez por tres, yo lo dejo ahí, pero una vez liberado, el demonio no pudo ser controlado, mató al rey y se dispuso a destruir el mundo del hombre, 12 valientes guerreros se reunieron para matar al demonio y a todos los horrores que habían convocado, o sea, esto está explicando la historia de Santa Jora, bueno, no, esta de Santa Jora, que es decir, desde la época aquella, eh, en la que aparecieron los 12 caballeros de Zodíaco, esto, eh, o sea, los demonios que, los Lukavi, que habían invadido el mundo, era porque los habíamos invocado a su mano, eso no estaba muy bien, derrotaron a los horrores y esterraron al demonio de nuevo al inframundo, cada uno de estos 12 guerreros lleva consigo un cristal grabado con un signo de Zodíaco, por lo cual se los conoció como los guerreros de Zodíaco, bueno, pues ya seamos un poquito más de la historia, del pasado al menos, que era Zodíaco, estos cristales se dicen de acuerdo a la era del mito, esta frase no tiene sentido, estos cristales se dicen de acuerdo a la era del mito, se dice, se dice qué, ok, cada uno lleva símbolos de un signo de Zodíaco, por lo cual son llamados la ciudad de Zodíaco, se cree que tienen un poder divino que permitió a los guerreros de Zodíaco llevar a cabo milagros asombrosos, su última aparición en los registros históricos da como fecha a los tiempos de Santa Jora, yo estoy diciendo que es Santa Jora, y lo seguiré diciendo todo el juego, que es Santa Jora, que es mujer, pero ok, desde esa vez las pirazas de Zodíaco les primaricieron ocultas de la vista de los mortales, ok, y la compañía de Concebord, que Bird ya ha muerto ligeramente, os acordáis en el capítulo anterior y cosas así, que por cierto, aún recuerdo lo que pasó con Agrias, que parece que, no sé si acordáis, que se fusionó el Agrias de esta época con la de la época anterior, con la de la época de la primera partida, se han unido las dos dimensiones y han creado una nueva Agria más poderosa, si cabe, bueno, la de siempre, la que tenía yo, pero habla, y eso, venga. La compañía de Concebord es una empresa comercial exitosa con sede en Warhillis, ha obtenido el favor de la población por la donación generosa de un puente, una carretera y proyectos de construcción de orfanatos, pero no todos los rumores en torno a esta empresa son favorables, muchos dicen que la verdadera fuente de riqueza de la empresa es de naturaleza desagradable, opio, contrabando de esclavos e incluso el asesinato, o sea, drogas, esclavitud y asesinatos, oye, pues me da buena confianza esta empresa, si hago una de mago alcalde o en general presidente, seguramente la contrate, venga, vamos a hacer la tarea de este mes, que la tarea de este mes, que solo se puede hacer en Sagitario, recordad, y en GOG, obviamente, es la de concursos de artificieros. ¿Eres bueno con las manos? Oh, ya, ya lo sabes, pequeño, ¿puedes arreglar cualquier cosa? Ya te digo que sí, demuéstralo en el concurso anual de artificieros de GOG, convertirte en el héroe de toda GOG, pues muy bien, creemos artificieros de GOG, si o no, tal vez, vamos a darle a tal vez, venga, hacemos así, hacemos así, y por cierto, vamos a leer, ya digo, como ya expliqué en el capítulo anterior, o en el otro, ya no me acuerdo, las profesiones que mejor funcionan para esto, que repito, aún no sé exactamente qué impacto tienen en las misiones, porque siempre salen bien, por lo cual, no sé si es que a lo mejor las misiones las que te dan dinero, que son la mayoría, te dan más dinero, puede ser que impacte en ese sentido, porque la verdad es que poco más, o más experiencia, a lo mejor, más PT's, recordad que aquí en esta misión no dan experiencia, solo dan PT's, pero, ya digo, es que lo único que se me ocurre es eso, o más PT o más dinero, es que no hay más opciones, pero bueno, aún así lo leeré igual. En la primera posición tenemos, que va mejor, el caballero, el monje, el lancero y el ninja. En segunda posición, el escudero. En tercera posición, el arquero, el mago del tiempo, el ladrón, el orador, el samurái y el bardo. Vamos, que en esta misión podéis ir con cualquiera, básicamente, porque hemos dicho como chorrocentas... Habíamos dicho cuántas son. O sea, hemos dicho 11. No sé cuántos trabajos había, a lo mejor había 20, pero es igual, hay tantos que como te equivoques es para matarte, también te digo. Así que, ok. Tenemos dos caballeros y un escudero, o sea, eso tendría que darme aquí una experiencia de cosas, o lo que mierda de extra, maravilloso. Días que van 16, ya sabéis, el máximo, que tampoco sé exactamente hasta qué punto repercute, probablemente repercuta en lo mismo, pero ni lo sé. Así que, ok. Vamos a movernos, madre mía, esto va a ser graciosísimo. De hecho, estoy por moverme entre el punto verde y este. Haciendo save stage. Haciendo así. Vale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vaya. 10, 11, 12, vaya, 12, 13, venga, un último, 14, 15 y 16. Si no me he descontado, que es posible, porque las mates son un mundo, de dónde se ha llegado el 16 ya. Vamos a la taberna. Informe. Concurso de Artificieros. Sep. Partimos de Gokuto, muy buen ánimo. ¿Partisteis a dónde? Si el evento es en Gok. Creo. Vamos. Necesitaría entrar en un concurso de Artificieros. Sí, en Gok. O sea, que he partido de Gok para luego volver. O algo. No sé. Las estrellas nos han acompañado desde el inicio. Como en el esperar en eventos como este, nuestros adversarios eran feroces. Pero las habilidades de escudero fueron de gran ayuda para nosotros. Aquí ves. Cambian. Estos diálogos cambian si vas con las profesiones indicadas. Que sinceramente, repito, voy con dos caballeros y el caballero está en primera posición y el escudero en segunda. Pero vamos a suponer que da igual. La cuestión es que pueden llegar a cambiar estos textos. Que hasta ahora aparentemente o no había acertado o no había salido los cojones a acertar al juego este. Porque repito que yo con en varias misiones de estas me habían pedido escuderos y caballeros y me los podían salir estos. Pero la cuestión es que no han salido. Pues eso. Pueden salir diálogos diferentes que yo creo que el diálogo diferente es básicamente esto. O sea, no creáis que va a ser más cosas. A lo mejor sí a lo de Erebo, pero ya está. Esto. Como que las habilidades de X fueron de gran ayuda. A tomar por el culo. No tiene más. Y ya te digo, según esto, por lógica, la recompensa debería ser mayor. Le pido un duro duro a la victoria funestra. Una persona puede hacer la diferencia. Ha cambiado un poquito el diálogo. Lo pido que tomamos nuestro sitio en el círculo de ganadores. El patrocinador viene a entregarnos el premio. Con paciencia viven los nuestros esfuerzos que habían logrado. Era un hermoso bono. Nuestra fortuna no podría haber sido mayor. Ruego que todas las misiones tengan tal éxito. Y aquí veis que al menos, el dinero no lo sé, pero al menos en la experiencia suelen dar bastante menos. Aunque al ser misión de mes especial, no sé si cambia mucho, pero yo creo que me suelen dar como unos 140, 150 de EPT, no 250. Es casi el doble. Pero repito, a lo mejor ha sido coincidencia. No lo sé, ya digo, no lo tengo muy claro, ¿vale? Y dinero, tenemos 230.000 y nos han dado 20.000. Tampoco sé lo que iban a dar de base, o sea que, ok. Ya tenemos la mitad de lo que queremos ahorrar. No me voy a quejar. Dicho lo cual, vamos a ir, ahora sí, a Warhill. Vamos a mirar en Warhill si hay algún rumor que no tengamos controlado. Los rumores no los tengo apuntados, o sea que esto sí que va a ser un poco ir mirando. O sea, los rumores van a ser un poco a loco. No parece que haya ninguna novedad. Así que, perfecto, vamos a guardar, que no hemos hecho nada, pero es igual, vamos a guardar, no siempre es bien, llevamos 11 minutos, pero esta vez al menos no me enrollo explicando mi vida. De, pues sabéis que el otro día estaba haciendo yo cambiando las reglas y de repente cambié las reglas. Vamos a hacer así, que no me salto, ya sabéis lo que me va a saltar, me voy a liar. ¿Vale? Y ahora ya sí, vamos al partíbulo de Golgolada, que es donde se supone que van a matar a la princesa, básicamente. Así que, al turno. Con la nueva Agrias 2.0, que en realidad es la misma que antes, pero con diálogos y tal. Es como si hubieran juntado la potencia de mi Agrias con la... Agrias que habla y piensa y cosas. Bueno, a ver, esto no lo tengo preparado, así que siempre es bien. Lo tengo preparado, siempre lo olvido. Siempre no, pero casi siempre. Este combate tenía su mandanga. En la versión, o sea, en la versión, en el juego, era un combate bastante compliqueti. ¿Vale? Y más porque había que robarle a... a Gafgarion, etcétera, etcétera. O sea que... Era complicado. Pero... Vamos, chetos, aunque vamos con 5 niveles menos, aparentemente. Así que... ¿Qué puede salir mal? ¿Eh, Clary? De hecho, tú, Ramza, quédate por aquí, que estás mejor. Está más guapo. Tú, Agrias... No sé muy bien dónde meter a la gente. Agrias la puedo meter en el otro grupo, que no me molesta tanto. Valciere, que tú puedes saltar ya, amigo mío. Solo tú, en botanata, voy a meter en otro grupo también. Biowulf, vete... No, Valciere, la verdad es que quiero que venga para acá, que tiene que robar ahora que pienso. Así que no, tú, tú, cállate por aquí. Cállate por aquí, que te vas a tener trabajo. Y Biowulf, también cállate por aquí, que vas a tener trabajo. Que no hay que coger ningún objeto en concreto, pero ya que estamos, como decimos siempre, ¿por qué no? Y entonces, luego, tú, vente para acá, y tú, vente para acá. No sé muy bien, ¿Por qué me están mirando para allá? Pues, y te pongo aquí. Supongo que, es que creo que yo que salgan delante, básicamente. Entonces, supondré que así está bien. Voy a suponer. Por cierto, ahí en la imagen, vemos que hay como, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis enemigos, no, en realidad son ocho, ¿vale? Hay dos enemigos que en la parte de arriba, ¿vale? Donde hay un único cuadrado de esos. Entonces, sale uno, en realidad serán tres. De hecho, los dos que vienen, creo que son magos del tiempo. Si no recuerdo mal, ya digo, está fácil, me acuerdo más o menos. Así que, no son seis enemigos. Son, un jefe, más siete. Es una de las pocas pantallas, muy pocas, que se pueden contar incluso con los dos de la mano, que tiene ocho enemigos. Y encima uno de ellos es un jefe, es un gacarion, ¿sabes? Así que puede salir mal. Absolutamente nada. Porque es fechetérrimo. Aunque, con cinco niveles menos, ya digo, me preocupa un poco, pero, ok. Con cinco niveles menos, pero bueno, yo también me imagino que, bueno, es que también farme de más. A lo mejor ellos tienen más o menos ese nivel también. No lo sé, los dos de la batalla han aparecido con cinco niveles más, o seis, o siete, o sea, tampoco. Este, como podéis comprobar, el gacarion se ve el bigotazo bueno. Algunas últimas palabras, marioneta, perdón, hablo bien. Tenemos a la princesa, que va a ser ahorcada, o algo así. Entonces, nada, ya me lo suponía. Eso es un enemigo. Ya estamos aquí. Me vamos a por la princesa, alejaos de ella, o tomaréis su lugar en la horca. Creo que la trampa ha traído unas cuantas ratas. ¿Una trampa? Vaya, vaya. Perdón, he gritado así, me ha asustado a mí mismo y todo. De hecho, es verdad, faltaba también la arquera esa de abajo. Son un, dos, tres, cuatro, cinco. Aunque bueno, la arquera estaba ahí como en la esquina. Aparentemente, sí que salía, pero salía como movida. Es raro, es raro como, ya digo, la pantallita esa, el dibujito, mapa ese de arriba a la izquierda, hay que cuidar con eso. Es, es fiable solo al 80%. Rantar, siempre tan galante, idiota. ¿Qué es lo que ha hecho con la señorita Obelia? Es princesa, o sea, con la princesa Obelia, es un caso que haría mejor. No le pasa nada, ya está en lío en él. ¿Dónde está la gema? ¿Qué gema? ¿Podríamos ahorrarnos todo este teatro? Hablo de la piedra preciosa del cardenal. Uno de los que os acompaña en la robón, o sea, sí, será mejor que la devolváis cuanto antes. Si la quieres, vela por ella. Así que el muchacho ya responde como un verdadero hombre. Bien, terminemos esto como hombres. Es decir, tú desnudo con todo lo que te vaya a robar. Esperemos que solo tenga que robarle a él, no se va a camucansino. Ya digo, últimamente no tengo que robar tanto, así que no me quejo. Te voy a engañar. No, te voy a engañar. A ver quién empieza. ¿Vas a empezar tú para tocar los huevos? No, bueno, tienes más ganas de hablar y ya está. Ramza, todavía no es tarde para que os arrepentáis. Regresa a Igros conmigo. Tu hermano dais de arreperdonar a todo lo que has hecho. Me lo dijo él mismo. Pues deja que también me perdone esto, pues no seré parte de este sucio complot. Madre mía, madre mía. Sucio, calificar los hechos de tu hermano como sucios. Un neolf debe mantener las obligaciones de su posición. Hasta tú deberías saberlo. Mi hermano busca provocar una guerra solo para sus propios intereses. Si tal cosa no es sucia, señor, dígame qué podría ser. Un hombre no tiene tortillas... O sea, no tiene tortillas. No tiene tortillas porque no te las has hecho. Quisiera, te las tendrás tortillas, que también eres tonto. Bueno, va. Un hombre no come tortillas sin haber roto antes los huevos. La sangre es el precio del progreso. Es la tinta con la que está escrita cada página de la historia. En parte, tienes razón por desgracia. No todas las páginas, pero al menos algunas de ellas. Mira a tu alrededor, chaval. Y valís esta podrida por dentro. Tu hermano cortaría de raíz esta decadencia. Incluso si para ello, deba marcharse las manos. Marcharse las manos. Es que te lo hablo bien, escolter. ¿Dónde vais? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú ya con el ansia? ¿Te vas a llevar una colleja? Hay que quitarle la espada, pero ya que esa espada aparte está muy chula. Te chupa vida. Nivel 24. Nivel 18. ¿A qué estar más tonto? Me revienta el eco de putty. Oye, ¿en serio? ¿Me vais a dejar moverme o qué? Me está empezando a indignar. ¿Qué nivel 20 no? Así que con el nivel que tiene, es normal que empiecen antes. Oye. Ya me está pareciendo este ofensivo. No me quedaría aquí observando cómo hacen Dovely a otra tietra. Si no, de momento te sacaré observando porque empiezan todos antes. Olvida a Zygden. No había nada que pudieras hacer para evitarlo. Ranzal es el heredero de la casa Biolf y como tal tienes muchas obligaciones. Vaya por Dios. Y tu destino es que ese cometido se ha realizado. ¿No es mi destino de dejar morir a Tietra? No, el destino nada tuvo que ver. Tietra murió porque no me molesté en salvarla. Me estuve mintiendo todo el tiempo. Fue mi propia indivisión la que la mató. Gracias por dejarme empezar. Pues a ver, tú me molestas ligeramente al máximo y tienes F53 que probablemente no te pueda matar ni con magia. Pues quisiera matarte antes de que me hagas poieses como ralentizarme y tal. Vamos a empezar a mirar cosas que puedo robar. Creo que sean pocas. Sotana podría robar otra pero es que sinceramente tampoco la voy a utilizar. No nos engañemos. Luego, tú... La espada coral y el escudo de otro lado me podrían ir bien pero tampoco... Ya tengo unos cuantos. No me va a cambiar mucho. Bandana sería interesante. Probablemente. Dime que tiene la bandana. Ataque físico más dos. No me interesa tanto quizás. ¿Sabes? Aunque bueno, me interesaría si me la pudiera poner con agrias. No, la iba a mirar. Tú, boina verde, por ejemplo. Ya, 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 pero no. Gracias. Me he equivocado al botón. Uy, dos botones. Velocidad más. O sea, de vida no me sube... O sea, vida prácticamente lo mismo que la boina verde. La boina verde. Ya tampoco gano mucho. Pero la dos de potencia física se la puede poner agrias. Es que eso es lo que me inquieta. Porque dos más de ataque estaría bien. Pero yo creo que no me merece tanto la pena quizás. Aquí tenemos varios en posición, en altura tres. Si saco a Ramza de aquí. Sí, voy a sacar a Ramza de aquí, de esta esquina. Y voy a hacer en altura tres cosas. Tú, a ver. Mitrilo, 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 y cosas de Mitrilo, y más Mitrilo. Mitrilo, 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 y cosas más de Mitrilo. Ballesta, Mitrilo, Arco de Hielo, Arco de Hielo, pero me da pena un poco. Y tú, Espada Sangrienta, Casco Diamante. Solo te tengo que robar un par de cosas, la verdad. No te voy a engañar, tampoco me preocupa. La Espada Sangrienta te la voy a robar ayer, además. Tú, al Ciel, ¿cómo vas para moverte? No llegas en el siguiente turno, eso me duele en el alma, no te voy a engañar. Pues bueno, heranza, muévete, ponte aquí, de hecho no hace falta que te muevas más lejos. Actuar, aritmética, altura, múltiplo de tres. Y me vas a hacer un Hielo Plus, por ejemplo. No, vaya por Dios, la que está haciendo la magia no está en altura tres, se ha subido un escadoncillo, la cabrona. Espérate, vamos a ver si podemos hacer otra estrategia. Es que no quiero que me hagas lo de lento, no te voy a engañar. ¿Qué de esto tenéis? 91, 91, 4, 4, 78, múltiplo de 4, si te digo múltiplo de 4, ¿tú qué me dices? A ver el juego. Múltiplo de 4, a ver, vamos a mirar. Actuar, aritmética, TC múltiplo de 4, Hielo Plus. Tenemos una arquera por ahí y una maga por allá. Voy a dar dos igualmente, así que tampoco, pero le doy a la maga. Y de hecho, me golpeo a mí mismo, y con bastante fuerte me voy a golpear a mí mismo, no te voy a engañar. aunque tengo cierta protección. Dime que hay alguna otra combinación, no me convence. Aunque ya digo, quito bastante vida. Aunque sigo sin ser suficiente. Dime que la experiencia o algo es así un número múltiplo de 5. Dime que no tenga nadie con experiencia múltiplo de 5, por Dios. De hecho, creo que sí, porque tengo abuelos a experiencia 80, creo. Pues es de verdad, que ganas de complicarme la vida. ni por experiencia, ni por nivel. A ver, espérate, por nivel, que ellos tienen nivel y que les da la gana y parte de otro. Es el nivel 20, que es múltiplo de 4 y múltiplo de 5. O sea, me sirven los dos. Dime que hay alguien más con esas cosas. Nuestros dos, por ejemplo, tienen nivel lamentable, pero los demás tienen nivel cheto. Dime que hay alguien más, bueno, no me digas eso. Bueno, pues vamos a... Es que, es que, es que pegarle a Abacabria no es una gilipollez. Porque me va a chupar la vida de nuevo. O sea, no le veo chuste a pegarle a Abacabria. Joder, pues... Pues voy a hacer eso. No te voy a engañar, pero me toca un poco la moral. Nivel múltiplo de 4, aunque sea por molestarle, ¿sabes? Un poco. Venga, aunque sea por tocarle un poco la moral a Abacabria. A ti, a ver si te puedo matar con un poco de suerte. No, de hecho, te he quitado bastante poca vida. Es que tienes fe un poco en la mierda para ser mago. Te voy a engañar. Y me va a hacer lento, por supuesto. Los magos del tiempo tengo que matarlos ya. Fallo, perfecto. Pero a ti, ya no tan perfecto. Pero bueno, ya arreglaremos eso. Bueno, así tengo que matar los magos del tiempo ya que me dan un borgulo. Yo tenía que robarte algo como os he dicho antes o no. Creo que sí que había que robarte una cosa. Joder, con la lentitud iros a cagar. Mover. Y si me pongo por aquí actuar salto o llegar a quien me dé la gana como por ejemplo a ti. Y de hecho, te dejaría uno de vida. Atácate los cojones. A ti, por algún modo que no comprendo, no te lo puedo hacer. No entiendo muy bien por qué no se lo puedo. Ah, porque tiene techo. Claro, tiene sentido y todo, pues. Pues me gustaría hacerte todo a ti y dejarte uno de vida. Pero no sé llegar a tiempo. ¿Cómo están los turnos? Vamos a empezar a hacer cálculos dos turnos ni de broma. O sea, tendría que hacerlo antes de dos turnos. Y ahora mismo la velocidad que tengo yo ahora ni de broma es la idónea para hacer cosas. Tengo siete velocidad que por eso es catorce que son siete turnos. De hecho, a lo mejor hasta se mueve y todo. Siete, incluso ocho turnos. Vamos a mirar un momento. Sara... No, Sara es bastante... la puedo dejar a uno de vida. De todas formas, a todo esto... Tenía que robártela. Ah, no, al final la bandana no tenía que robártela. Pues nada, vamos a hacer un salto. Actuar... El salto... Ya digo, la vamos a dejar a uno de vida. Eso sí. Gracias, coche o moto, lo que sea, por hacer tanto puto ruido. Dios. 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 No, no, voy a esperar, voy a esperar. Porque no, esto no es ni... Él siempre me ha preguntado, ¿no se supone que hay límites de ruido con los vehículos y tal? ¿No se supone que te obligan a llevar silenciadores? Y mira, de estas no lo veo. No, no me convence. Tendría que ir empezando a petrificar a gente. ¿Quién me cae más mal? Pues cuando empezan los guerreros estos me caen ligeramente mal. Así que creo que no te voy a mover. Sale mágico... No, no, sí que te voy a mover porque quiero coger objetos. De hecho, me tengo que mover justo delante tuyo para ser exactos. Se ve este hecho. Casco dorado me parece correcto. Actuar. Sale mágico. Yo tengo 49 de mágica, ya puedo hacer petra dos veces. Eso siempre es bien. 95%. O sea, sí. Venga, uno menos. Siempre, siempre está bien. Y por supuesto, esto lento me va a seguir tocando los huevos con la lentitud. Pero bueno, ya estamos trabajando en ello. Sí, sí, no. Sí, ya ha quedado claro. Tú, que vas a hacer, tú ni llegas a Terna. Ya digo, el movimiento de los caballeros es bastante lamentable. Ahí te puedo afostear ya fuerte, ¿verdad? Aunque no me cure, pero es que... es que 84-84 te mató justo, además, te mató justo. Sale aquí 268 de vida, que es la vida que tiene. Joder. ¿Ramsa, eres un Biolf? Joder, ahora te das cuenta, muchacha. Madre mía. ¿Es que no lo sabías? Este pequeño cachorro es hijo de la Gran Casa Biolf. Soy hijo de mi padre, pero eso no me hace igual que mis hermanos. No sabía nada acerca del complot del secuestro de la princesa, os lo juro. ¿De verdad creéis que ayudaría a ti en estos momentos? Ya me habéis demostrado a quién sois. Ah, ya puedo moverme. De hecho, no sé si realmente es obligatorio meterse a Agra. Supongo que no. Así que este diálogo supongo que será extra. Al igual que imagino que si me hubiera puesto a Mustadio en la conversación de antes, hubiera dado un diálogo extra. No lo sé. No te voy a engañar. Mover. A ver, tú, maga del tiempo, me caes ligeramente mal. Actuar, spa sagrada. Concentración, no, casi. Descarga. Me gustaría ponerlo aquí porque creo que aquí le hubiera dado a los dos. Pero 108 de vida. Vete a cascarlo. Tu casa. Y te vas a quedar mirando para acá. Vaya, casi. Y solo le he quitado 80 de vida porque no lo entiendo. Ah, porque ha dejado de cargar. Creo que estaba cargando cuando le he pegado antes. Bueno, está debilitada. Me sirve. Ella es un completo imbécil. ¿Cuánto vale la vida a esa chica con tal de obtener un bien mayor? No veo nada correcto en usar a la gente. Solo decepción y muerte. No me quedaré quieto mientras inocentes son víctimas de su bien mayor. No os dejaré dañar a la princesa. Así marcas tu propio destino, estúpido criobstinado. Ahora lo que haces es que te veo. La piba maniasta. Vaya, por Dios. Tranquila que no me preocupa porque esta la puedo curar. A no ser que se centre demasiado en ella. Pero no creo que haya muchos enemigos ya que puedan matarme. De hecho, podría curarme ya. Pero lo que haré es... dime que... No. Estoy mirando... Joder, todos tienen TC múltiplo de 5. Vaya por Dios. Actuar... Si me... Si hiciera por ejemplo nivel múltiplo de 5 Prisa, ¿Qué me cuentas con ello? ¿Qué os parece? ¿Vale? Es que no pillo a uno de los que quiero pillar precisamente. Pero a ellos no les pido a ninguno. Así que tampoco lo veo mal hoy. Encima le quito la lentitud de Agrias. Así que... ¿Qué cojones? Ya está lo de Prisa que también puedo hacer que se cure. Y espero que que Gavariel no se haya puesto suficiente el juego para que no pueda robarle otra vez porque ya dos turnos se ha ido que no puedo robarle me molestaría ligeramente. No te voy a engañar. Sí, sí, vente para acá. Si estaba ya planeado. Casi. Tú, te has sacado de ti mismo. Me parece correcto. Deja de dar por culo. No te creas tú que no te voy a matar ahora. Tú pues no te preocupes. Ah, mira. ¿Te acercas todo? Pues oye, no me voy a quejar. A ver, Gavgarion. Vente para acá. Actuar. Piratería. Saqué el arma pero ya. Hago en guardar. Vaya, la primera. Juraría que en el primer Let's Play tan solo la primera. No sé por qué tengo ese recuerdo. Tú, a ver. Tienes que moverte. Creo que aquí se lleva straight. Es juego dorado. No me voy a quejar. Actuar. Sable mágico. Petra. Y otro caballero a tomar por culo. Tengo un 36%. Uf. Uf. No lo tengo tan claro, ¿eh? No lo tengo tan claro. Uf. Mira. Esta vez la suerte me ha sonreído. Joder, serio. No subió ni el 15%. No me ha sonreído tanto entonces. A ver. De hecho, mira. Esta la voy a poner aquí y voy a hacer un chakra. A ver si le he curado también vida... O sea, magia al otro. Arte marcial. Chakra. Perfecto. Hala. Le he curado tanta magia y que quieras que no. Eso es una alegría. Estoy un poco en la mierda de la vida. Pero ya no tengo a Gafgarion que me pueda dar problemas. Y ahora... Niveles múltiplos de... Nada. Porque no. Esto es experiencia múltiplo de 3. Y me faltarías tú. Que tocas de subir de nivel con lo cual no... Tendría que subiros la velocidad precisamente a vosotros dos. Que subiros que... Tenéis que hacer cosas. Joder. Pues experiencia múltiplo de 3. ¿Qué ocurriría? No puedo esperarme a que... Biogull suba al siguiente nivel. Y yo mientras con este... Pues puedo intentar matar a alguien. Por ejemplo, a ti que me caes ligeramente mal. Experiencia primo. ¿Qué me dices de la experiencia prima? Anitmética experiencia prima. Cura, por ejemplo. Ok. Te doy solo a ti. Pero me sirve. Porque me estás cayendo mal solo. Así que te voy a hacer... Pues... Un Electro Plus. Por ejemplo. Podéis variando. Ahí. Arrodíate. Síguete curando. Deja de molestar. ¿Sabes? Y vamos a esperar. Vaya. Ya irá por ti. No te preocupes. Actuar. Espada sagrada. Descarga. 156. No sé si es suficiente daño. Destrucción divina. 169. Síguese si es suficiente daño. Pero te dejo de rodillas. Y probablemente no vayas a venir a por mí. Con dos rodillas. Confuso. Mira. Perfecto. Así que con alias de hecho me moveré. Voy a... No me voy a alejar tanto tampoco. Me voy a quedar... Por aquí. Por si quiere pegarme o que me pegue. Pero que sepa que va a morir en el siguiente turno. Lo que tenemos que hacer. Bueno. Un daño bastante aceptable. Puedo tolerarlo. ¿Qué hace? ¿Qué? No he entendido mucho que he intentado. Primero que no tienes el arma. Con lo cual no puedes quitar vida. O sea. No puedes hacer la técnica. Se sigo diciendo que me tangan mucho con eso en este juego. No tienes espada. No deberías poder hacer la técnica. De hecho. Hay varios personajes que son así. Y ya te digo yo que voy a utilizar todas trampudas que pueda para compensar eso. Si no tienes la espada. No puedes hacer la técnica. Y punto. Ya sabéis ahora que los siguientes combates donde hay caballeros especiales. Paladines y caballeros sagrados y todas esas mierdas. Como en cuanto le robe la espada. No voy a dejar que me afecte ningún ataque. Que me quite vida me lo puedo pensar. Pero que me hagan efecto secundario. Les aseguro que no. Sea como sea. La cuestión es que tampoco es muy bien que has intentado. Rematar a tu propio soldado. No lo he entendido mucho. A ver. A ver. Es que no hacemos nada. No te has movido aún. Y pues mira Ranzas. Este turno vas a quedarte en espera. Para que en cuanto Biogulf haga algo. Que estés ya preparado para. Y tú. Pues síguete curando. Tienes que curar a alguien más. Agrias. Mira. Te puedo poner aquí. Y curar a Agrias. Actuar. Arte marcial. Chaco. Y a ver si Biogulf sube de nivel. Que deje de dar por culo. Y... A ver. A ver. Y... Les pongo prisa a todos mis personajes ya. En cuanto Biogulf sube de nivel. Voy a poner aquí. Sí. Que te tenía que robar. El casco de diamante. Correcto. Actuar. Piratería. Saquear casco. Como save state. 41%. Y a la primera también. Vaya. Mira. Ey, 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 ey. Relaja. Que te reviento. Y tú niño. Ya llevas cosas. Como por ejemplo. Tendrías que ir acercándote. Precisamente casi casi. Donde estaba el cierre. Pero también puedes venir por aquí y matar a alguien. Actuar. Sable mágico. Petra. Puedo matar a este ya. 75% o 95% o 95%. Vamos a matar a este. Ya el otro ya le llegará el turno. Actuar. Ahora sí. Aritmética. Nivel. Múltiplo de 5. Prisa para todos. Prisa para todos. Este ya está más mejor. Este ya está más mejor. Venga chicos. Esa prisa para arriba. Necesito cositas. Y Agrias. Pero también a la top con prisa. Agrias ya la tenía. Pero bueno. Está refrescado. Digamos. Actualizado. Y tú Agrias. Podías irte para acá y matar a este. Ya que estamos. Actuar. Espada sagrada. Golpe del norte. No es. Descarga sagrada. Que si no no llego. Aquí le asa al otro. Pues. A un arriesgo de golpearme ahí mismo. Pero que no me debería matar en principio. Por si no ya. No me mata. Pues. Ah la mudo. Bueno. Tampoco me preocupé demasiado. Y sigue viviendo. El mago del tiempo. Lo voy a entretener ahí todo el combate. Casi. Y voy a seguir subiendo para arriba con Valthier. Más que nada. Porque si no lo toco. Voy a ir a pillar el objeto. Y no lo quiero. Tú no te tengo que robar nada más. No tienes nada. Si toca de seda no era nada especial. O si. Que teníamos nosotros. Esperate. Toca de brujo. La toca de seda creo que no era nada así especial. O si. Bueno voy a mirarlo porque no hay frío. Es que como todas tocas son iguales. 20 y 16 de magia. No. Creo que es. Creo que era la segunda. Se lo que no. Bueno pues. 36 de experiencia. Creo que voy a dejarte en pausa. Si. Efectivamente voy a dejarte en pausa. Que te está poniendo arriba. De momento. Mover. Voy a moverte aquí. Actuar. Arte marcial. Chakra. Vamos a ver. No queda muchos turnos tampoco ahora mismo. De hecho tú por ejemplo. Ya puedes rematar a este. O tienes algo para robar. Bueno. Podría robarte algo. Y rematarte con otro. Bueno. ¿Por qué no? Espada coral quizá. Tener otra más. ¿Por qué no? Actuar. Pues creo que no todos tienen. No todos viven a hacer la espada coral. Aunque ahora he conseguido otra espada. O sea que realmente creo que no me hace ni falta. Pero para vender. Así que. O puedo saquear experiencia. Por ejemplo. 22 de experiencia. Bueno. Que tal se va a venir muy arriba con esto. Pero ok. 22 de experiencia. Más 13 de aquí. Perfecto. Tú tendrías que venirte. Aquí. Perfecto. O sea. Todo esto que he hecho no ha servido de nada. Porque no he guardado antes de tal. Eh. Mierda. ¿Dónde coño lo he dejado? Espérate. Hostias. ¿Dónde lo he dejado? Uy Dios, 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 Dios. Bueno, mira. Esto lo sigo robando a la primera. Nada, nada. Venga, va. Madre mía. Me vengo aquí. Venga. Rápido, rápido. Que no quiero perder tiempo. Actuar. Mierda. No me he guardado. Coño. Idiota. Petra. Petra. A ti. Voy a hacer un sub state. Porque es lo que tiene. No quiero que falle. Voy a repetir los turnos exactamente como me han salido. Fuera. Subes de nivel. Tú. Actuar. Aritmética. Nivel. Múltiplo de 5. Prisa. Venga, va. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Siguiente, venga, venga, venga. Me pone muy nervioso y tiene que repetir cosas porque sí. No te voy a engañar. Venga. Y venga. Y a esperar. Y tienes aquí. Actuar. Espada sagrada. Descarga sagrada. Perfecto. Me deja mudo. La verdad está saliendo exactamente igual. Este intentará pegarme. Pero no me dará. Me he inseminado. La verdad es que me da un poco igual. Este se alejará. ¿Dónde está saliendo igual? Ok. Este le he hecho antes que esperara. A esta la he subido para acá. Actuar. Arte marcial. Chakra. Y le he puesto a mirar para acá, pero no me voy a poner a mirar para acá. Luego este le he traído para acá. Actuar. Piratería. Saquea. Experiencias. Vamos a guardar porque me tiene que salir yo así. Perfecto. 22 más 13. Venga, vamos. Ya está. Ya está. Y ahora vamos a hacer un save state. Antes de darle que sí. Porque se me ha ido la olla. O sea. Voy a una verde. Ok. Actuar. Sale mágico. Sí que puedo intentar hacer un sifón. No, un drenar vida. No, pues no me queda magia. Venga, por eso se hace un drenar vida para rematar a alguien. Pero nada. Concentración supongo. Voy a ir subiendo para acá. Aunque bueno, no. Actuar. Espada sagrada. Descarga sagrada. Mago del tiempo. Me ha tomado por culo. Me voy a mover por aquí para que Cafgarion intente venir por mí. Actuar. Aritmética. Nivel. Múltiplo de 5. Prisa. A dos turnos voy a ir recargándolo esto. Y ahora ya voy a empezar a... Voy a tirar un par de turnos así. Equilibrando niveles. Y después matamos a Cafgarion y fuera. Así que no hay problema. Supongo que acabaremos con 60 y pico. 60 y pico. Hemos subido... Casi un nivel. Y quédate aquí. Ok. Cristal. Eso me interesa. Eso me interesa también. No. Encima lo ha tocado ahí. En serio. En serio. Puta casualidad. Venga. Hombre. Justo se transforma cuando se mueve él. Cuanta puta falsedad. No, de hecho con este no quiero... O sea, tengo bastante experiencia con este. Cuanta puta falsedad, coño. Bueno, pues mira. Habilidad. No, no, no. Aquí la quería habilidad. Actuar. Piratería. Bueno. Este turno, saltatelo. Tienen bastante experiencia ahora. De hecho, tú te puedes poner aquí a una de las malas. Bueno. Cuanta probabilidad hay de pegar. El 13%. No vas a hacer mucho, pero... Hacemos así, tapón. Un poco. Arte marcial. Chakra. Podría haberlo matado al caballero, pero... Soy un locuelo. Y tú, Agriar, la verdad, puedes empezar a reblandecer un poco a Gafgario. No te diría que no. Aunque tienes bastante experiencia. De hecho, le puedes pegar con una técnica suya. Porque, ¿por qué no? Solo por joder. Porque si no, le quito una mierda de vida. No te voy a venir. ¿Y tú? 81 de vida. No te creas tú, las técnicas oscuras estas quitan una barbaridad de cosas. No te voy a venir. Y ahora es la diferencia. Bueno, tampoco es una cosa loca. Bueno, pues así mismo. Vamos a dejarte... Un poco en la mierda. Y tú, Agriar, ya no vas a hacer nada de combate. Ya te aseguro yo. Tú, actuar. Temple. Concentración. Ya digo. Terminaros con 70 y pico de experiencia. ¿Qué más te podría robar Gafgario? Aunque solo sea por los jijis y los jajas. El escudo. Todas esas. Tampoco tiene nada así robable. No te voy a engañar. Te puedo robar experiencia. O dinero. Te puedo robar dinero. Pero el dinero es una mierda. Así que... Actuar. Es piratería. Concentración. O podría matar al tipo de aquí arriba. ¿De cuántos turnos estamos hablando? Gafgario en Emanuel. Seis turnos. No puedo... Ni de broma con seis turnos pegarle. Así que... Es que... Es que... No. No. Creo que no afecta a la prisa. Para lo de saltar. Con la prisa sí que podría hacerlo. Pero... El problema es que lo de saltos si no tienes un personaje rápido no vale la pena. Bueno. Concentración. Quédate aquí. Está bien. Aquí mismo está bien. Te pito. Ok. Guau. Me parece correcto. Le hagamos un save state antes de nada. Bomba chispeante. Si es el objeto bueno. Supongo que sí. Casi siempre está en el objeto bueno. Bueno. Casi siempre está en el objeto bueno. Va por probabilidades. Por lo tanto. Por supuesto que siempre está en el objeto bueno. Por eso tengo la valentía tan baja. Pero va a ser el objeto malo. Porque una bomba chispeante como objeto bueno es un poco mía. De hecho hay... Ahora. Pues sí. El objeto bueno es ese. Actuar. Sable mágico. Ahora sí. Drenar vida. 49 de vida. 63%. No te creas tú que... Venga. Perfecto. No está mal. No está mal. Y me voy a poner así. Y actuar. Esta va a ser la última vez que voy a hacer esto. Nivel múltiplo de 5. Prisa. Y al siguiente lo que sí que haré es... Es hacer un concentración y ranza también terminado. Y de hecho hay que matarlos ya. O sea hay que terminar ya. Pero esto va a ser ya el combate en sí. Bueno. Ni tan mal. Me van sacando cada vez más niveles. Pero no me quejo ya digo. Voy bastante chetadillo. Vaya. Me has fallado con alguien. Me cago a la leche de ranza. Tereviento. Así que tú para empezar caballero. Te puedes ir a donde yo te cuente. Ahora el ataque. Pumba. Y pum. A tu casa. En 63. Correcto. Hasta le quedan solo un turno. Y tú... Te quedas 51 de vida. Estoy por matarte con... Biogul. Que se que está en la mierda. No sin antes subirle un poco la fuerza. Porque está bastante en la mierda. Pero bueno. Pues tú Agrias. Ya has terminado. Ya dije antes que tú ya habías terminado. Así que si quieres. Como mucho. Te puedes ir tirando para allá. Para coger el objeto. Del... Mago temporal. Pues te hace especialmente ilusión. Y tú lo mismo. Voy alejándome de aquí. Actuar. Piratería. Concentración. Y tú. Valcieta no has terminado ya. Tú. Te falta una concentración más. No. Perdón. Temple. Concentración. Y tú también has terminado. Creo que no lo mato. Espero que no. Porque así me da doblemente experiencia. Claro. Pues sí que lo mato. Sí. Y si Tago sale mágico. Sifón de maná. O qué. Vamos a ver así. Solo por joder. Bueno. Así me van las experiencias de 19. 19. Pues muy bien. Es un campeón. Actuar. Perdón. Dragón. Concentración. Esta también ha terminado. Adiós. Ya ha terminado con todo. Más o menos con... Bio-gulf. Lo primero que llegue se lo queda. Vale. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Actuar. No. Ya puedes matar. Ahora que pienso tú. Por la espalda. Te tenía que matar con bastante seguridad. ¿No? 90%. No. Si no te creas tú que es un 100%. Por la espalda no se lo puede... 84% se ha pasado por uno. Pero bueno. Tampoco es tanto. Te subestime, chico. Cuando todo lo viste tan fuerte. Es que estoy chéterrimo. Será mejor retirarse por ahora. Hala. Y me teletransporto. Y ya está. No sé muy bien a quién estaba apuntando eso. Pero ok. Apresurémonos al castillo. Y ahora vienen... Tres batallas seguidas. Vale. O sea que la verdad que con cuidado. Haremos un... Un... Un safe aparte. Aunque tampoco me preocupa demasiado. No te voy a engañar. Pero ya digo. Cinco nivelacos. Que tengo menos. Incluso que he visto que Kerala tenía nivel 24. Tengo yo nivel 14 y 15. O sea. Es una burrada ya la experiencia que poco a poco me van sacando. Pero ya digo. No me quejo. Mientras... Es un poco el reto en parte. No ha tocado su cena. Una princesa no puede vivir solo de orgullo. ¿Pensáis privaros de comer? No le importa a nadie. Lo sabe. No os agarraría incluso si decide desaparecer. Pero deje de ser tan obstinada y aliméntese. Eres un aliado del cardenal... O sea. Eres un carden... Joder. De verdad. ¿Cómo estamos? No hay manera. Eres un aliado del... Espera. Te voy a quedar esto. Eres un aliado del cardenal todo el tiempo. ¿No es así? Dime. ¿Qué haéis conmigo? Si no me ha entregarme a hablar. ¿Cuál es vuestra intención? Colocan en el lugar que le corresponde. Así que también buscan manipularme. No lo haré. No dejaré que Usmeusen para sus caprichos. Lo hará si es que quiere vivir. No tiene otra opción. ¿Qué es lo que quiere? Lo que... Quiero. Vaya. Así que ahí está la señorita Obelia. No sé por qué le he puesto esa voz. Yo acá a la otra. Pero bueno. ¡Su Alteza! ¡Su espíritu se siente mejor! Si solo colabora, no habría razón para mantenerla en un lugar tan deprimente como este. Esta habitación parece bastante buena para una falsa princesa. ¡Oh, oh! La chica aún no lo sabía, señor Formalph. En serio, es una pena. Dígame qué acaba de decir. Otra traición a su vida. Muy bien. Tú no eres Obelia, actrizas clave. ¿Qué? La herida de la princesa se murió hace muchos años. Tú eres su doble. ¡Eso es absurdo! Ni absurdo ni mentira. Tú no eres Obelia. Eres una muñeca colocada en una cuna vacía por miembros del concilio que no estaban contentos con la reina. La intención siempre fue que algún día reclamases el trono y revelases... Rele bases a la reina Luberia de su poder. Que pusieron en la familia real después de matar a los dos hijos mayores de la reina. Culpando sus muertes a una enfermedad. Bueno, eso era muy típico también de la época. La frase se logró y su ascensión estaba garantizada. El rey Ondoria estaba muy enfermo para ser el padre de otro hijo. Pero en cuanto a todo pronóstico nació otro príncipe. Aunque se sospecha si él es de verdad hijo del rey de Ondoria. Y su desierto que le ha encontrado un caballero para asegurar el puesto de su hermana como madre del rey. A pesar de todo, el trabajo del concilio no sirvió de nada desde el momento en que el príncipe Orinus dio su primer aliento. Solo hice mentiras, no os creeré. ¿Lo creáis o no niña? Es algo que carece de importancia. Quizás seas la hija de un carnicero, para lo que a nosotros nos concierne no significa nada. Pero contigo tenemos la carta del triunfo, solo nos queda arreglado unos asuntos. Vaya, 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 qué trama. Qué traición a toda su vida. ¿Qué desean de mí? ¿Qué me harán hacer? Nada en absoluto dulce niña, solo queremos que seas la princesa que siempre habéis creído ser. Soy hija de la casa Chasgrasglar. Joder, ¿qué nombre es este? Adcasha. No acataré vuestras órdenes. ¿Y qué haréis? ¿Te traerás al duquelar para tener una soga en el cuello en lugar de una corona? Nosotros os ayudaremos a reclamar un trono que es suyo por derecho. ¿Quiénes sois vosotros? No somos amigos del duquelar, ni estamos del lado de Goltana. Considernos simples aliados. Ya digo, aquí tú dale bandos. Muchos bandos, siempre bandos. Sin informaros, dejemos que esta princesa ordene sus pensamientos. Cuando ella vea la gravedad de su situación, decidirá sin duda ser nuestra aliada. Es verdad, dale tiempo para que se lo piense. ¡Delita, vámonos! Y ya. Pues acabo de descubrir que su vida ha sido una farsa. In your face, motherfucker. Ahí lo tenéis. Por cierto, yo ahora como me dejen, voy a ir a mear. Soy así, de loco. Formación. Me han mandado equipación, tampoco una cosa loca. Pero, a ver. En vez de escudo de misilio, mira. Para empezar la espada. La espada coral, me la podría cambiar por esta, que tiene la misma potencia, pero chupa vida. Pero con este no pego. ¿Con quién pego físicamente? Contigo, en rara ocasión, podría llegar a pegar físicamente. Y sinceramente, ya tienes magia que te hace. Es que realmente esta espada, ahora mismo, me sirve ligeramente de poco. No lo supo y engañar. Tú, por cierto, ponte el escudo dorado este que acabo de conseguir también. Escudo dorado. Perfecto. Toca de brujo no hay nada nuevo, ¿no? Hemos dicho que no quiero potencia mágica, aunque eso signifique menos vida. Pues... Te la voy a poner a ti, porque... Mira, pero no te creas tú que me convence a que haya una cosa loca. Casco cerrado, me han dado un casco diamante. Que me sube 10 de vida. Y no sé si tenía algo más. No. Y creo que... Casco dorado, ¿no? Pues... Casco diamante. ¿A quién se lo pongo? ¿No, no, 16? Pues supongo que a ti. Es decir, tú vas a tener los mejores cascos. Y tú, una armadura que te suba a magia, no. Ay, ¿verdad? La que mejor tengo es la toga de brujo. No hay manera de conseguir mejores cosas. Y diría que ya está. El casco, la espada, el escudo que he conseguido por ahí. Creo que mando a otro casco que no puedo utilizar o que no voy a utilizar en sí. No sé si es mejor esto... Supongo que es mejor esto que el casco dorado. O sea. Así que así se nos vamos a quedar. Así que vamos a guardar. ¿Vale? Datos. Accediendo a la memoria de StickDuo. Si tú lo dices, yo lo creo. Pues, joder. 40 minutazos. Ya digo, esto el ritmo no pare. Me vais a permitir un minutillo que vaya a mear. Ya digo, últimamente... O sea, siempre antes de todo directo voy a mear por si acaso. Pero es que últimamente estoy bebiendo mucha agua por aquí. Al menos que en España estamos en verano. Y me estoy deshidratando mucho. Por lo cual, bebo mucho. Por lo cual, tengo muchas ganas de mear. Eso es así. Es lo que hay. Pero cualquiera diría que dices, coño. Si sudas mucho, por lo que meas tanto. ¿No estás sudando lo que estás bebiendo? No, aparentemente no. No sé cómo funciona el cuerpo. No estoy a biología. No mucho, al menos. Así que, vamos a suponer que soy idiota. Y que me estoy hablando mucho. Estoy continente. O algo así. Ahora veis. No, aparentemente no. Pues ahora ya estoy. Al menos, en el peor de los casos, voy relativamente rápido. Bueno, no sé. Tampoco es que me conozca la media de duración de las meadas normalmente de la gente. Pero yo qué sé. La cuestión es que el combate que acabamos de hacer. Suele ser uno de los más complicados del juego. Porque ya digo, son muchos. Las posiciones tampoco son las mejores. Los magos del tiempo dando mucho por culo. Gavgarion, que bueno. No deja de ser un personaje bastante complicado de luchar con las técnicas que tiene. Así que, bueno. Nos ha salido bastante bien. Yendo en cuenta el nivel que tenemos, pues no nos podemos quejar. Dicho lo cual, vamos a tratar en un save state. Y el siguiente objetivo, que repito, son tres combates seguidos aquí en Lionel. Bueno, entre comillas, son tres combates seguidos aquí en Lionel. Son tres combates seguidos, pero uno de ellos no es en Lionel. Ya lo veréis. Si no lo habéis visto ya en la primera partida, ya lo veréis. Suele state. Vaya. Al menos no hay combate. Algo salgo. Me ha salido en Lionel. Vaya. Miluda, suplico tu perdón. Vaya. Aquí es donde luchamos contra Miluda y donde la matamos. Exactamente creo. No la matamos aquí. No me acuerdo ya qué pasó. Pero esta es una de las zonas donde hicimos el combate contra Miluda. Hicimos dos. Una en... Una en... No me acuerdo ahora. Hicimos dos combates contra Miluda. Mirad los primeros directos. Joder, es que de verdad... Tengo en seis meses. Dejadme. Pensé en entregarme a una rápida venganza, pero aquí me tienes. Mi espada enfundada a mi lado, como la tuya, y hace bajo tierra. He fallado muchos, pero no te fallaré a ti. Tus asesinos conocerán mi venganza. En esto sí que no seré deshonrado. A mí no me mires. Usted es la más de lo que hace. Muéstrase quién es. Vaya. Yo siempre he pensado, o sea, siempre he creído que las capuchas que llevan parecen turbantes. No está, eso es muy bien hecho. No te voy a engañar. Guarde su espada. Su espada. Porque hablo bien. No tengo intención de cruzar las espadas con el líder de la brigada cadáver, aunque esta ya no exista. Mis disculpas si mis palabras abren viejas heridas. Eso no fue mi intención. Sus hombres murieron valientemente. Dígame qué pretende. Mi nombre es Lofri. Vine aquí por otros menesteres. Me he puesto la simple en contarle. Espero convencerlo para que trabaje con nosotros en un objetivo común. ¿Un objetivo común? ¿Qué broma es esta? Reclamar una recompensa por mi cabeza no es un objetivo común. Pero es lo que busca, o me equivoco. Perdone mi presunción, pero no pienso convertir sus lágrimas en una sonrisa. No es el dinero lo que deseamos. Nuestro deseo es reconstruir Ivalice desde sus cimientos y no ser la esclava de la nobleza otra vez. ¿Eso no era lo que buscabais? Tienes mi atención. Nuestros ideales no son muy diferentes. El fuego arde en ti como en nosotros. Tu fuerza, tu pasión, tu espíritu. Nos gustaría darte la bienvenida a la causa. ¿Vosotros solo deseáis utilizarme? Toda moneda tiene dos caras y tú no estabas considerando la otra. Únete y nuestro poder será tuyo. Para manejarlo como deseáis. ¿Lo usaríais solo para vengar a mi liuda? ¿O usaríais el poder para tomar las riendas de Ivalice? Oye Graf, no me callas del todo mal dentro de lo que cabe. Pero te vas a dejar convencer por mala gente y pasa lo que pasa. Así vamos a hacer un save state. Voy a ir al castigo de Nihonel. Voy a ir al castigo de Nihonel. Y si no quiero ir. La verdad es que no me dejan cancelar. Sí, sí. No me dejan cancelar. Si quiero ir para atrás, ¿qué pasa? Eh, eh, eh. Pues nada. Vamos al turno. Vamos a mirar a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos dos grupos. Uno de Ramza. Que francamente lo voy a poner lo más esquina posible. Porque ahora va a tocar un combate uno contra uno. Y aquí tengo que coger por cierto ningún objeto. O sea que el rosa lo veo complicado de coger. Pero estos tres lo veo factibles. Y bueno, pues ya está. Aquí es un uno contra uno con Ramza. Y luego el único sitio que no tengo que poner es este de aquí. Este está prohibido, pero pondré a este cerca. Y yo que sé. Puedo poner a Agrias aquí. Valciel aquí. Biogulf aquí al lado del objeto en sí. Y Reis aquí. Por ejemplo, me parece correcto. Reis empieza la batalla a save state. Pero aquí lo ideal es que lo hagáis todo en un de esto aparte. Pero no sé si lo haré. A lo mejor sí que lo hago. Lo hago todo en los dos o tres guardados en solo uno de estos. En vez de ir variando, los hago todos en el mismo y ya está. A lo mejor ya veremos. Aguardad, abrid las puertas. Si no te importa es mejor que dejes las puertas cerradas. Vaya, mira lo que está aquí. Entraste al castillo bastante bien, pero pasaste por alto la emboscada. Vaya. Pues mira que bien. Estamos rodeados. Ramza, esto será ante tú y yo. Acabamos esto, ¿te parece? Realmente eres muy Kanshinako, lo que lo sepas. ¿Te das cuenta que ganarme no me vas a poder ganar? Que me puedo curar todos los putos turnos y ya está. Aunque intentes chuparme vida todos los turnos, que es lo único que sabes hacer ahora mismo, probablemente. Así que eso es prácticamente lo que voy a hacer, lo que lo sepas. Bueno, que empieces tú me parece hasta feo. Realmente digo. No me queda más remedio que curarme todos los turnos con Ramza. De hecho me voy a poner por aquí, porque siento que no quiero llegar a abrir las puertas. Creo que tenía que poner más la de la palanca, si no recuerdo mal, supongo. Actuar, aritmética, altura, múltiplo de 3, cura. Básicamente solo me curo yo, pero suficiente. La cuestión es que tengo que ir sobreviviendo, así que todos los turnos va a ser así. Corito, no mirar lo que tengo que robar. No te voy a engañar. Quiero mirar... A ver, Gavarian, ¿qué tienes puesto? Espada antigua, que también te la voy a robar. Escudo diamante, que te la voy a robar. Casco Platino, que te la voy a robar. Y brazalete guardián. No sé lo que hace, pero es nuevo. Así que, madre mía, te voy a robar todo lo que pueda y un poco más. Vosotros, ¿qué tenéis? Nada interesante. Nada ya interesante, porque estas cosas ya han empezado a tenerlas un poco... Multi-repetidas ya. Nada interesante. Nada interesante. Nada interesante. Y aquí un invocador, cuidado. Mandana es lo único así... Manto de cuero. Manto de cuero me interesa. O sea, que el invocador, cuidado. ¿Y qué niveles tenéis? 14, 14... 19, 15... O sea, hay como 3 a nivel, pero luego tenemos 20 y pico, 19, tal, el Gal Gadion que te da nivel 82, 25, porque por qué no. Pues estaría bien que le robaras al que tienes que robarle, pero como no llegas, pues me tocas la moral. Así que, ¿le puedo robar a alguien algo o voy a tener que aprovechar para asaltar? Espérate. Tampoco es que pueda asaltar, les toca a ellos ahora ya. O sea, de hecho, no sé ni como a veces he empezado yo. ¿Algo que os pueda robar? Algo que mínimamente me interese de vosotros. Podría robarle el arco a este, por ejemplo, y lo dejo en utilidad. Pero es que tampoco es un arco largo, creo que lo que llevas, ¿no? Que bastante, ¿eh? Ni siquiera ese arco electro este de aquí. Pues... Bueno, vamos a hacer una cosa. Venga, vamos a arriesgar, que cojones. Ahora que voy con lanza, así que bueno. Bueno, de hecho, ¿qué cojones? A arriesgar, ¿no? Piratería descarga todo por culo. ¿Qué carajo? Y te unto el lomo. Quitamos un arquero, que no es gran cosa, pero es cosa. Esta no va a llegar a nada, así que ok. Esta sí que va a llegar, así que cuida bien. Venga, perfecto. Tú tienes que empezar a moverte ya. Así que te vas a mover aquí. Sevestate, que me va a liar luego. No, no me vas a entender. He hecho abajo. Gracias. Sevestate. Meso va a ser que no. Botas de goma. Ok. Actuar. Sable mágico. Petra. ¿Qué me molesta más? Tú puede ser que me moleste más. 87% de todas formas vamos a mirar. 87% me gusta más que un 70 y pico por ciento. No te voy a engañar. Así que uno menos. Oigo, petrificar no me da una experiencia loca. No te voy a engañar. Un poco meh. A ver, aquí van dos. Dos ya me duele. Bueno, Balthier sigue siendo un campeón. No te alejes mucho que te quiero robar a ti. Voy ya. Espero que aquí no me da la magia. Un, dos, tres. Me tengo que poner aquí. Actuar. Espada sagrada. Descarga sagrada. Eso te pasa por espabilado. Tengo que revivirlo, eso sí. De nada voy a perder turnos. Pero lo reviviré. Y si hago... Espera, te voy a pegar a este. Pero ¿y si hago un... Una onda expansiva hacia este que está cargando? Tampoco te creas tú que... Voy a rematar a este y ya está. 64%. Y si hago otra cosa. Alito de hielo o algo así. 85%. Mira, al menos más probabilidades hay. A tu casa. A ver, Gavgarion. Sabemos que tú vas a estar todo el rato con el lado de chuparme vidas. Es que tampoco es una novedad así loca. El problema es que Ransha mucha, mucha vida no tiene. O sea, que tengo que estar curándome sí o sí. Pero bueno. Creo que ya digo, si me pongo aquí, abría la puerta. Perfecto. Esta palanca debería hacerlo. A tu casa. Perfecto. Actuar. Aritmética. Altura. Múltiplo de 4. Cura. Y curo a todo Dios aparentemente. No, no es esa la idea. Espérate. El nivel. Múltiplo de 5. Cura plus. Por favor, cámara. Me parece correcto. No te voy a engañar. Ahora estoy en el 16 ya. Ok. No me parece correcto. Que acá no está entero. Y al otro creo que todo suyo porque también está entero. O sea, a ellos no les curo, pero en cambio a mí mismo sí. Correcto. Ahora estoy en el 16 por lo que veo. Ha matado muy fuerte a mucha gente. Y tú ya vas a buscar a tu presa, pequeño. Tú ya aquí no tienes nada que perder. Aunque bueno, tengo que revivir al... Al soplapollas este. Pero es que... Es que es que... Pues te voy a dejar aquí. Actuar piratería con tendración. Podría haber rematado al guerrero y tal. Vaya. Vaya. Juego es tanto rollo para nada. Estos están medio muertos. No te creas tú. Vaya. Vaya galleta. Y mover... ¿Cómo estamos? Por aquí. Dos, tres, cuatro. Creo que si me pongo aquí puedo intentar darle a uno de los dos. O lo voy a petrificar. Así puedo mirar a ver... Quien tiene más probabilidades. ¿Veis? Tú tienes 82% aunque estás medio muerto. No te voy a engañar. Dos, 72%. Es un 72% no me convence. Pero un 82% me convence más. Aunque estés medio muerto. Perfecto. Un problema menos. Lo que tú digas, supongo. Tú, pues bueno, pues vente aquí y mata. Mata muy fuerte. Tu agrias, tu objetivo es matar muy fuerte. Así que... Actuar. Espada sagrada. Destrucción divina. Así que, hala. De hecho te mato. Literalmente. Así que... Acabo por culo. Y tú, vente a revivir al invocador. Que ha dado tonto, ha dado tonto. Actuar. El arte marcial. Revivir. 82%. No me la líes. Ahí, perfecto. Esto sí, espero que me toque a mí antes. Que a él, para robarle y matarlo. Hala crítico. Hala crítico. Que me voy a curar igual, pero... Hala crítico. Bueno, pues nivel múltiplo de 5. No te creas tú que no me voy a escapar. Espérate. Esto me voy a poner por aquí en medio. Gracias. Actuar, aritmética, nivel, múltiplo de 5, cura plus. Y de hecho, eso no me curo yo, porque ya todo el mundo tiene nivel de 16. El 16 por todo es múltiplo de 4, así que... Aún será un nivel útil. Utilizar. Ah, perfecto. Actuar. ¿Tendrías que robarte? Hemos dicho que tienes que robarte. Eh, sí. El accesorio. Actuar. Piratería. Saquea accesorio. Te he revivido para robarte. Que te podías robar estando muerto. Yo también, por ejemplo, sería interesante que se pudiera hacer. Pero bueno. Mira, la primera. Pues mejor. Y muévete para acá lo que viene siendo ya. No sé, estoy por ponerme hasta aquí. Piratería que te digo. No, voy a ponerme aquí. Sí, voy a ponerme aquí. ¿Qué cojones? Si quiere hacerme algo a Valthier. Cosa que me lo creería. Tendría que acercarse. Y si se ha acercado suficiente como para hacerme alguna técnica ya le puedo robar. Así que... Y tú... Pues mira, podrías matar a este ya que estás. Y la tomar por saco. Ataque 100%. Pues hala. Y me ha hecho papia. Así que perfecto. Un problema menos. Y ahora empezaré a igualar niveles. Que ya solo me queda robar y eso. Ni llegas. Es que ni llegas. Eres muy tonto. Actuar. Arismética. Valthier. Tengo que coger... O sea, perdón. Biogulf. Tengo que coger objetos que no se me olvidan. Pero bueno. Como tengo que ir robando. Voy a tener un tiempo. Pero así no te creas tú que se me olvidan. Nivel. Multipload de 4. Ahora sí. Empieza ya la fiesta. ¿Dónde estamos? Aquí. Prisa. Mira. Topa mi. Topa mi. Que el contenido del 25 es múltiplo de 5. Dos veces a la hora. Así que se come una mierda bien gorda. Correcto. 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 Esto está funcionando de puta madre. Ya tenemos todos prisa. Así que un problema menos. Si tú te vas a mover aquí atrás. Tranquilamente. Que tú ya has cumplido. Has huido. Como un campeón. Y tú. Pues te vas a quedar aquí al lado de este. Para coger el objeto con ataque. Pero sí. He petrificado aquí a un par. Y ya digo. La gente que se petrifica no me deja premio. Los podía petrificar para matarlos. De hecho no los descarto. Porque los tienen nivel 19. Ya se verá. Actuar. Espada salada. Que eso no lo hago mucho. Para así tener los controlados. Ven aquí pequeño. De hecho me voy a poner en el lado. Creo que en el lado ya es suficiente. Para que no se me escape mucho. Voy a tenerlo aquí arrinconado. Actuar. Piratería. Vamos a empezar con la espada. Y a partir de ahí. Se supone que no me tenía que poder hacer mucho. Vaya. Eso lo has bloqueado. No lo has escribado. Venga. Perfecto. Y ya estás con eso un ratito quieto. ¿Ah que sí? Ay perdón. Quería ir a girar la cámara. Estoy acostumbrado a... Tú con tu técnica de... Hacer técnicas así de esto. Purificación. Quitas petrificación. Petra. Quitas petra. Me interesa. Ya digo. Me interesa porque así actuar. Arte marcial. Purificación. Así los mato de verdad. Es una gilipollas que se me acaba de ocurrir ahora. Pero más experiencia. Mientras pierdo el turno con los demás. Francamente. Aquí yo tengo que mover. Aquí. Vamos a hacer un save state. Eso no es lo que tienes que coger seguramente. No para brujo. Pues ok. Actuar. Sable mágico. Sifón de maná. 91%. Vale. Vamos a ver. Además con el nil que tiene. Me tendría que dar bastante experiencia. Ah, lo tienes 13. Bueno, no es bastante. Pero bueno. Más de 10. Que me daría una concentración. No me puedo poner aquí. Para cerrarle un poco el camino. No mucho. Pues se puede escapar por el lado. Pero bueno. Se lo dejo un poquito más cerrado. Y actuar. Aritmética. Nivel. Múltiplo de 4. Cura plus. Y así me dejo a todos mis personajes curados. Que no haya problema. Joder. Porque ahora por ejemplo. Valcyr se ha quedado solo con Gavgarion. Que no debería haber mucho problema. Pero. Puedo llegar problemas. Puedo llegar problemas. Poso. Ahí lo tenemos. De hecho no me voy a mover. Bueno, sí. No me voy a mover. Pero primero robar. ¿Tendría que robar qué más? El escudo me interesa robarte. De hecho a ti te puedo robar todo. No me la toga del brujo que me la pela. Me la armó. Ahora te voy a robar todo. Piratería. Todo el escudo me va a ayudar a que no se estancan. Sino bloqueándote las cosas. Perfecto. Y me voy a mover. Aquí. Para que si quieres acercarte a pegarme. Me pegues. Hay que crecer un poco el camino. Correcto. Me parece bien. ¿Tú agrias? Perdón. Voy a equivocarme. Le botón. Pues hace un concentración. Actuar. Espada sagrada. Bueno. Espérate. Concentración. ¿Qué carajo? 1, 2, 3, 4. No voy a llegar a pegarte. Podría llegar a pegarte si le pegara también a ranza. Vamos a probar. Si cuela, cuela. Y si no ahora veremos. Actuar. Espada sagrada. Golpe del norte. No llega. Solo llega la descarga sagrada. Y así a mi me va a quitar vida. Pero bueno. Más experiencia. Que compone. Que me curaré. Bo. Me voy a reventar. Pues bueno. Más experiencia. Y tú mover. Y te vienes para acá. Vienes para acá. Puedo venirme aquí a hacer un chakra. Por ejemplo. Arte marcial. Arte marcial. Chapre. No es que vaya a curar mucho con esto ahora mismo. Pero no lo hago. Y luego siguiente turno ya llegarás. Actuar. Sale mágico. Concentración. Así mismo. Puedo mover. Quédate por aquí. Y ya digo actuar. Arte marcial. Nivel. Múltiplo de 4. Cura plus. Y ya está. La cuestión es que voy manteniendo todo el rato curado. Voy haciendo cosas. Agrias. Agrias. Se va a estar un rato quieta ahora sí. Porque creo que tiene ya. El nivel. Bastante avanzado. Así que los demás tienen trabajito. Y ranza tú en el siguiente de esto. Vas a hacer un prisa para todos otra vez. No se me pase. La velocidad. Estás aquí. Pues vengo para acá. De hecho. Te voy a poner aquí. Te quiero medio encerrar. Actuar. Piratería. Saquear casco. Vamos a guardar. 60% ya. Vete como ha cambiado el cuento. Quitándole el escudo. Así. No está quieto. Y me falta solo el accesorio. Que no recuerdo muy bien para qué era. Pero hostia. Este está bastante avanzado en experiencia. El puto. Ahora sí que me ha pegado. Poco a poco va viniendo. No sé muy bien para qué. Pues me parece a mí que me gustó. No voy a tener que seguir haciendo cosas con la gente. Voy a ir un poco de culo. Toma de brujo. Actuar. Espa sagrada. Concentración. Y así perdiendo tiempo. Como los mongolos. Actuar. Me voy a mover. Lo pongo aquí. Actuar. Actuar. Y chakras. Si le ponemos magia a Biogulf. Por si le hiciera falta. Lo que sé. Y experiencia. Pues bueno. Un poco de basura. Pero eso es lo que es. Y todo actual. Aritmética. Nivel. Múltiplo de 4. Eh... Prisa. Quiero refrescar la técnica. Porque... Porque si no... No tardando en paz a mí que se iba a ir. Acá como por culo. Eh... ¿En serio? Estamos en lo que estamos. No estamos en lo que estamos. Ya digo. No se llevan bien. Cancer y Libra. Aparentemente. Y tú mover. Se ve este. Está aquí. La mejora la grada. Y quiero coger el objeto rosa. Porque están a tomar por el culo. O sea, están aquí. Para ser exactos. Que tiene que tener algo bueno. Actuar. Sale mágico. Si tengo... Llego a... A ver. Si que llego. Mégalo. Estuve hablando de chupar vida. ¿Qué te parece esto? Esto no me curo vida. Pero bueno. Le quito vida. ¿Qué te parece esto? Vaya eh. Parece que te duele cuando te lo hacen a ti. Aunque no quito mucha vida. No te voy a engañar. Y ahora ya a robarte el accesorio. Ahí está. La técnica de Biobull. Mucho de verdad. Se me cambia la cámara. Así. Y ya está. Perfecto. Y tú vas a decir... A lo mejor estoy por suerte a nivel 17. Ya que estamos. Y dejamos esto en un número redondito. Actuar. Aritmética. Nivel. Multiplo de 4. Prisa. Tú puedes dejarlo a nivel 17. Así para dejarlo en un número redondito. Y métele prisa a Grías que te reviento. Ranza. Joder. De verdad. Eh, Ranza. Al final te la llevas. Al final te la llevas. Sí, te la llevas experiencia. No sé por qué. Porque eres un desgraciado. Y tú puedes mover. Pues mover. Te puedes mover un poco por aquí. Actuar. Piratería. Concentración. Ya digo. Y tú ya no vas a hacer nada. y si te hiciera inmovilizarte o alguna cosa, disparar en la pierna el disparo tiene muy poco esto, pero bueno, paralizar bueno, es igual, con este tengo turnos de más, así que, mover, si me muevo aquí, actuar, arte marcial, purificación, perfecto, pues voy a ir a por ti, con agrias, actuar, espada sagrada, golpe el norte para variar un poco, por variar, este te mato en dos turnos, este te puedo matar hasta con este pero no quiero perder turnos con este, puedo moverme aquí, pero aquí sí, con este hay que ir bastante al lío actuar, si habla mágico, dime que le puedo chupar mana, perfecto, me ha salido redondito esto, 100% no me voy a quejar, no me voy a quejar, no me voy a quejar, no me voy a quejar no me voy a quejar, no me voy a quejar que te parece gacarion, eh, te gusta que te hagan esas cosas, que es lo que te gusta, hombre a ver, a ver, a ver, ranza, vamos a ver, si me explico lo que te quiero decir, primero coge esto la maya coraza me parece correcto, actuar, anismética, nivel, múltiplo de 4 ¿dónde estamos?, prisa, a ver si lo haces bien ahora, ya digo, te la vas a llevar puesta al final, ranza ya digo, cuantos problemas con agrias, por dios, venga, gracias, tanto no costaba, ¿no? hay que matar a la guerrera, no te creas tú que me convence mucho dejarla viva me la puede liar, y tú, a actuar, te he dicho que disparo en la pierna, que se esté quieto ahí la verdad y tú ya, Valcier, te vas a mover, pues yo que sé vamos, que hasta aquí, tampoco me molesta hacer tapón y tú, pues bueno, puedes matar perfectamente, pero tampoco, 37%, eh, no te creas pero bueno, pego dos veces, así que ala, veintipico, experiencia que no me ha dado y esta que se quede por aquí vaya, que pena mira, llego justo, pero llego y se vienen a moverme hasta el fondo todo lo que pude ¿sí? toca el brujo, toca el brujo es el objeto bueno, imagino que sí si no sería una poción o una mierda así podría haber hecho, espérate perdonadme que haga trampuzas al máximo pero coño, porque no hago primero sifón de maná además es 100% y después ya me muevo parezco nuevo yo también, coño este me ha detenido casi 17, o sea que este ya prácticamente ha terminado voy a tocar 8 veces para que hagan el cambio de cámara, coño vaya por dios tenía que fallar ahora, verdad? claro que tenía que fallar ahora para hacerme repetir esto otra vez claro que tenía, vamos a tener que hacerlo si que son ganas, ya digo, de tocar la moral digo, no voy a guardar porque... no, pero que falle, no ya tú sabes, no, no pues sí, 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 sí sí, sí, sí sí que sí madre que me parió, de verdad cosa más desgracia de hombre a veces lo guardamos sí vale, ahora sí, verdad ahora sí pero viento al final ufff, tú ranza estás un poco en la mierda así que actuar tú sigue haciendo lo tuyo aritmética nivel múltiplo de 4 y prisa ya habrá gente a la que no alcances ya con el múltiplo de 4 pero es lo que hay de hecho alcanzas a 4 ahora mismo y dentro de poco a 3 pues aquí, espérate, ahí estamos tapándole el camino actuar... oscuridad... concentración... y tú a esperar ok, perfecto perfecto va a empezar a muévete aquí toga es edda actuar temple bueno, no perdamos tanto tiempo acabo de hacer un desto aunque sea cada dos turnos o lo que sea y a esperar, he dicho y tú quédate por aquí actuar melodía no sale mágico concentración y te vas a terminar también en el 17 me parece un nivel más que aceptable para ir por aquí tú espérate actuar como esta salida de... estás entero o sea... pues nada, ¿no? hace una concentración y ya está aquí la habilidad es torbar casco me parece correcto actuar arte marciano dragón concentración ok perfecto me va a vendar una mierda ya la venderé actuar si te aflojo un poco de una guiesca que opinas de ello 112 de vida voy a hacer un 6 de este porque no quiero matarlo a un crítico vale que me lo huelo ya actuar actuar concentración de hecho no voy a hacer prisa ya no es la pena esperar lo único que puedes hacer y me ha dado el cabrón no es pinche puto esperar esperar para realizar el aire podría rematarte ya pero no lo voy a hacer porque si no ranza no me sube de nivel así que actuar arte marciano dragón concentración y ya con el siguiente si que matare actuar temple concentración vale ya perfecto todos a nivel 17 17 17 17 17 y 17 sólo faltas tú que ahora lo harás así que de hecho espérate aquí aunque Gaitron te pegue y se mueva tampoco mira se mira la prisa con algunos pero es igual en cuanto le toque a a Raze te lo remate y fuera remacho Raze va bueno mira ya viene el casi podría esperar un turno espérate voy a esperar para coger el premio la verdad es que estamos a punto de conseguirlo como he puesto una espera no tardando me tendría que tocar espera venga venga premio salta ya puto ahí perfecto vaya qué casualidad bueno te puedo matar desde la distancia así que por qué no aspirabilidad destruir armadura venga a seguir aprendiendo actuar arte marcial Rafa Gaura 100% 100% de vida correcto ya está y ahí lo tenemos el 17 así que no me voy a quejar ya hemos hecho dos pantallas a la siguiente creo recordar que era batalla de elita repito estas batallas son las tres que vamos a tener ahora son seguidas la que hemos hecho ahora la siguiente que es batalla tipo de elita y la última que es la batalla de jefe jefe creo que recordar que ya salía el primer jefe chungo pero siento mucho frío no me habla así pero me ha salido así de un poco el alma siento mucho frío adiós Garbarion vale vaya ¿puedo cogerlo o qué? debemos encontrar a princesa antes de que lleguen sus refuerzos déjame coger el cristal por fin joh malo pi puri pi puri pi puri purururiri la verdad es que dinero me dan una porquería de dinero no te voy a engañar si tengo que basarme en esto para para conseguir medio millón estoy apañado bueno vamos a guardar aquí y adiós las dos siguientes también las guardaremos aquí bueno la siguiente realmente creo que es cataratas teichel o como se quiera pronunciar aquí ya luchamos una vez normalmente pero bueno cambia muy despacio ¿está cansada? a este ritmo no lleguéramos a celtenia llegar demasiado pronto no me hará más princesa que si tardamos en llegar de hecho aquí fue donde nos encontramos precisamente a delita y a obelio una vez bueno y a agrias creo que también estaba no agrias estaba conmigo y con gafgarion que fue cuando gafgarion nos traicionó directamente eh recuerdo un día en que salvaste en estas cascadas se ha pasado tanto muy acoño porque se han estado dando eso póngatelo videos supone que se ha cortado todos los hilos de quienes se manipulaban se trataba de una promesa vacía no es cierto vacía o no no tiene otra opción síganme los cazadores fueron soltados no dejarán cabos sueldos dése prisa dése prisa aún está perseguida como la princesa que está de camino al trono ¿por qué tiene que decir tal cosa? ah vaya explorador del cielo del norte nunca imaginé encontrar a la princesa justamente aquí bonito se ha dicho gafgarion volvió a fallar no vale para nada y encima se jacta y se da aires los cazadores son matarla si la vemos la princesa no dejará este lugar idiotas si vuestro cazadores morir aquí entonces que así sea pues ala nosotros dos contra ellos si si proteger a Obelia no va a costar demasiado aquí como podéis comprobar no he puesto puntos de examinar ni nada porque vamos con delita solo bueno con Obelia se lleva sola y por supuesto recordad que esto tiene espada sagrada o sea que es básicamente bueno tiene cántico por alguna razón que no comprendo porque bueno que cántico que hacía ah vale si porque supongo que de los recuerdos de cuando aún era escudero imagino la tegra para romper cosas que solo puede romper ahora por lo cual llevas esto por llevar algo la verdad nivel 26 casi tiene el pinche puto mover tienes un movimiento más que decente no te voy a negar lo malo es que no llego a ningún lado actuar espada sagrada las técnicas ya son muy buenas pero el alcance vaya bueno pues vamos a esperar que así me llega el turno antes y tu escápate métete mierdas y escápate de ahí anda pero donde vas esta mujer es tonta me ha malo por mi al menos bueno no es que hija mía eres muy tonta en vez de venirte para la derecha y abajo te has ido por la izquierda no entiendo mucho el concepto de las que voy a hacer ahí pero ok ups la verdad no me he fijado la equipación que llevo yo y que llevan ellos por la curiosidad no puedo hacer nada pero por la mera curiosidad toma bloqueado a ver no me cambie la cámara que estamos con las tonterías ya a ver estado espantivo no esta mal que has cobrado almohada borrada otras gérminas otras gérminas estaban bien tierra sagrada yuji chuji yuji chuji eso que interesante era si no lo creo mal árbitos negros joder pero yo quiero estas cosas porque no me salen a mi estos tu bueno no sé si tu vas con el modelo de mante también no 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 déjate oye cariño yo quiero estas cosas y tu otra que tal un manto elpico también porque el manto elpico estaba bastante bien vale 25 de evasión oye 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 yo quiero esto voy a irme para acá actuar espada sagrada descarga sagrada aquí para los dos que no me peleas cortaos bien venga mudo y mudo mira joder 100% de probabilidades al arquero se le apela un poco pero al mago le jodió vivo no me metas mierda si huye pesad que eres muy tonta que aún te van a reventar de una hostia míralo tampoco quitas mucha vida tú hostia vaya para decirle nada a la princesa joder no ha quitado mucha vida porque bueno no tiene armas pero pero aún así joder y me siguen ahosteando no no separeis hombre no separeis que me hace más difícil el mataros pues perfecto gracias princesa si no es por ti pues bueno voy a ir bajando poco a poco y ir matando mientras me voy acercando a la princesa que eres un poco imbécil hostia no lo mato eh en serio lo voy a dejar a 4 de vida van a tocar las narices eh que me dejes de hacer mierda si salgas de ahí pesad que eres muy tonta que me dejes de hacer mierda si salgas de ahí pesad que eres muy tonta y tú muertes ya cansinaco que eres muy pesado 4 días te has quedado te puedes creer que no es muy tonto a su ritmo y dile tú nada actuar ahí te quedas sin más que estás quieto un rato espada sarada eehh descarga sarada tú te mueres ya por cansinaco en este turno ya no voy a poder matar a nadie pero ok y mover para aquí venga ahora si si me das desprisa venga te perdono te he ido a ti todo ahora ya voy a empezar a reventar fuerte pégame pégame si si da fuerte venga muy bien eres un campeón el otro que venga el otro venga por mi venga por mi venga por mi hombre venga por mi eso esta feo eso y de hecho voy a ir primero a por ti voy a ir a por ti primero pero ya paga sagrada dado destrucción divina no te la puedo hacer porque estas en una altura bastante asquerosa y 104 de vida no te creas tu que no te creas tu que no tienes mago mientras sea un siga mudo que creo que no se ha durado todo el combate durará muy mucho pero vamos mientras siga mudo no me molesta la verdad porque si me quiere pegar varitazos que cuente tenga mirala 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 como se ha venido arriba ahora actuar espada sagrada descarga sagrada ven remátalo tu princesa te lo voy a dejar para ti a esta va que demonios de hecho me voy a quedar de aquí no no está ahí debajo del agua no se si le puedo pegar ahí no idiota cuanta está en profundidad 2 vamos a ver si la princesa se viene aquí no puede pegarle la princesa así que te puedo dejar al mago para ti yo me encargo del otro te voy a dejar al mago para ti fue la vuelta que tengo que dar actuar espada sagrada salga del juicio por ejemplo es más fuera del lío venga a tu casa muy bien eres un campeón venga princesa mata al mago vengate por tu vida injusta perfecto ya esta esta la segunda batalla cuidado con la dificultad eso fue suficiente para quitar la venda de sus ojos baña la tierra con sus lágrimas pero esta misma todavía estaría contenta de ver su sangre lamente su destino y guarde sus consecuencias o tome mi mano y viva la elección es toda suya parece que no tengo otra opción bueno pues no mucho ahora mismo la verdad y vamos a esconder esto y ya esta batallas delita estas que se hacen en pim pam pim pam el directo va a ser corto espérate quieres guardar si vas a guardar el mismo ya digo prefiero no liarla mucho y ahora si esta batalla ya es ya es para mi a ver quiero equipación vamos a ver me han dado me han dado me han dado cosas de diamantes y cosas así quien esta peor el casco espérate casco de diamante tu ya tienes casco de diamante escudo de diamante para defensa mágica y espada antigua espada antigua va a ser para ti que te da uno mas de poder que te da uno mas de poder eso siempre es bien escudo de diamante puede ser para ti pero escudo de diamante sube bastante comparado con el dorado mas mía y probablemente sea para ti o no no se a lo mejor me interesa mas para ti que tienes que robar y comerte mierdas porque no y luego casco casco si que he conseguido otro verdad casco de diamante a lo mejor te lo dejo casco de platino no sería veinte mas de vida casco de platino te lo puedo dejar a ti y el casco de diamante te lo puedo dar a ti venga por darte alguna cosa pero bueno a ti te he dado también la espada no te dejes no me estan dando ninguna armadura de mago asi en condiciones verdad estoy aun rogando un poco por ello y mantos mantos he conseguido mantos manto de barbaridad de guardián que hacía barbaridad de paralizar indeciso y botas de goma inmune a paralizar invalida electro pensaba que era otras cosas no te voy a ganar pero ok y manto de cuero venga asi te mejoramos un poquito de hecho como estas tu treinta y cinco treinta y cuatro sesenta y nueve sesenta y nueve de hecho lo tienes hasta demasiado según como de hecho fisicamente creo que si vas con reflejos yo creo que todo el mundo va con reflejos ya no te puedes ni hacer nada asi que espérate te digas te doblan las probabilidades de esquivar y todo eso si no recuerdo mal bueno a ver equipación creo que me he puesto el manto no les voy a repasar si no hay alguna cosa que me haya dejado pero asi a priori diria que no tendria que vender cositas ya pero como no estoy en un pueblo me dan por el culo y a los cascos creo que también estoy ya casco de metrilo no creo que estoy servio ya creo creo que ya digo creo que estoy servio se estoy mirando pero diria que si bueno a ver te seguro que no quieres nada otra cosa casco de metrilo te subiría dos de vida pero no para que pues asi mismo y ya asi lo veo bien asi que vamos a hacer un save state y vamos a darle combates seguidos y vamos a enseñar hop hop todos juntos osea que danza todo atras hay que conseguir si o si el objeto azul conseguiremos los cuatro obviamente asi que el objeto azul asi que vamos a poner a biogulf ya para aca biogulf para aca en cuanto eso que tire para alante como un campeon robar no creo que haya nada que robar aquí en este combate porque creo que el enemigo es un enemigo un monstruo osea que no creo que haya nada que robar es un demon es un lukabi si no recuerdo mal asi que no voy a conseguir los cuatro objetos obviamente lo primero que haré es subirme la velocidad porque si no me van a dar bastante asco osea voy a dar bastante asco que bebe vaya mira quien esta aquí vio que la espada de kafgarios no fue rival para sus palabras quizá el problema se trate de la calidad de su adversario la sangre de un biogulf no da demasiadas oportunidades a pesar de que su sangre se mezcló con la de una común pues su madre era una cortesana vaya que cosas es mas que suficiente su intrusión supera esta ingrata bienvenida dejen ahora la cita y abandonen lionel es una generosa oferta y sera la ultima donde estas señorita abelia es que aun pensais liberarla será mejor que volvais a casa un solo hombre no puede detener esta guerra bueno olvida esta lucha inutil piensalo crees que sera suficiente para vencer necesarias fuerza si no tienes ninguna donde llevaste esa princesa se marcho a celtenia su alteza eligio aceptar nuestra ayuda por encima de la vuestra estas mintiendo su alteza ha dado el primer paso para tomar el trono pero ella necesitará una mano inflexible para gobernar ya que la suya vacila quien mejor que nosotros para estar a su lado o delita ella ya lo entendió por que tu no una razón para que no puedas unirte será lo mejor si discrepas con tus hermanos nos importa tanto como a ti el destino del mundo juntos podemos cambiar y valís para mejor no deseo cambiar el mundo pero no puedo permanecer inmóvil mientras hombres mueren y sufren por el capricho de unos pocos la verdad piensa que puede cambiar el mundo ni tan siquiera yo soy tan ingenuo ja ja humilde ignorancia de alguien que posee tal artefacto esa piedra que tienes puede cambiar la naturaleza y dejar de nada a todo este mundo temo que esas palabras no te lleguen quizá las acciones hablen mas fuerte no crees? aquí empezamos ya a ver los poderes de la auracita ahí es como se ve de arriba la auracita no se supone que son las piedras sagradas que ayudaron a los caballeros de Zodiacos si, pero te transforman en lukabi porque pueden os tengáis miedo de ocultar su asombro me deleitaré al veros morir un éxtasis de tortura y placer me ha salido del alma coño de todas formas estas en medio quiero coger objetos así que aparta del medio un bicho ansiao vamos a ver empieza el que pinche puto bueno muévete Petra el chupio has hecho Petra no me queda muy claro lo que has intentado hacer ahí pero con todas formas que hayas empezado tú y que encima tu técnica instantánea me molesta ligeramente no te voy a engañar tú lo que es robar robar no se puede robar verdad voy a hacer un save state por el que dirán pero yo diría que no solo por la curiosidad actuar piratería no tienes armadura no tienes armadura obviamente es que ya digo eres un bicho accesorio te puedo robar experiencia te podía robar vaya experiencia si 21 pero no lo voy a hacer así que de hecho lo que voy a hacer es separarme voy a dejar a este personaje un poco por aquí de hecho espérate lo voy a dejar un poco por aquí aunque te podría inmovilizar o inutilizar directamente espérate piratería disparo en brazos no te puedo paralizar si pero es que tampoco me sirve de mucho pues concentración va voy a dejar un poco por aquí en medio y vamos a empezar a coger objetos vamos a hacer un save state manto de mago actuar sale mágico concentración este si que le podría chupar vida para saber cuanta vida tiene de hecho 500 osea tiene 2000 de vida porque recuerda que chupo un 25% osea tiene 2000 de vida pues podría empezar a pegarte que quito bastante vida con esto no te voy a engañar te voy a empezar a debilitar si no te importa que con biogulf lo tengo a huevo para debilitarte es que es que la técnica esta de biogulf para curarse vida y mana solo son útiles en jefe no nos vamos a engañar actuar temple eh no temple no anismetica nivel primo dime que no tiene nivel primo que eso me jode vivo bueno tampoco me jode vivo pero hombre no hacemos nada perfecto tu lanza vete a una esquina por ahí a no molestar y no me falles por dios no me falles es que lo estaba viendo es que lo estaba viendo lo estaba viendo ya con tu vieja vamos a empezar a pegarle también que no solo pegue biogulf bueno vamos a empezar a reblandecerlo 25 de experiencia la cosa que le haga me da 25 de experiencia asi que no me voy a quejar y tu por ejemplo como esta aqui actuar espada sagrada destrucción divina pa ti te estamos dejando fino fino le habremos quitado cerca de 1000 de vida asi que no te das tu que le voy a quitar mucha mas vida que si no le voy a reventar al final sueño 100% bueno condena ey 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 te vienes tu miradio tengo algo que te condena tendria que mirarlo actuar pirateria concentración tu de momento quédate por aqui ya digo lo voy a separar un poco pero lo voy a dejar mas o menos por aqui creo que el azul si o si asi que de momento vamos a empezar a que que perdón no es aqui es aqui no se por que no se por que tracete guardián poshok actuar sable mágico drenar vida pues en principio ya no le voy a pegar mas pues si no le voy a matar la misma tonteria bueno le pegaré cuando tenga que matarle obviamente se entiende a que a ver actuar aritmetica nivel primo prisa y esta es para todos A ver si tengo algo para quitar condena. O esna o purificación. Ahora miraré a ver si una de las dos me sirve. Si no, pues bueno, que muera y la reviviré y ya está. No me preocupa tampoco demasiado. Pero estaría feo, ¿sabes? A ver, actuar, arte marcial, purificación, quita condena. Feta, ceguera, confuso, muevo, locura, rana, tóxico, sueño, paralizar, indeciso. No, quita condena. Mover. Vamos a separarnos un poco, repito. Actuar, dragón, concentración. Repito que el objetivo es separarnos para que no salga la técnica varios. Y puedo curarme fácilmente, así que no me preocupa. Quédate por aquí. No me molesta. Y bueno, te puedo mover por aquí. Y dejamos a Agres ahí en medio. Actuar, piratería, concentración. Ya digo, le quedan unos 500 o 600 de vida o así. No sé. Le queda poco. No me molesta especialmente. Actuar, templar. Espérate. Actuar, aritmética. Nivel. Primo. Pero lo que quiero saber es... Esna. Dime que es una cura condena. Veta. Seguera. Confuso. Mudo. Locura. Rana. Deciso. No. No. En serio. No tengo nada para... Calma. No. Escuela. Efecto. Efecto mudo. Efecto locura. Comería. Armonía. Quita. Levitar. Revivir. Invisibles. Regenación. Coraza. Escudo. Prisa. Fe y espejo. Esto es para quitar. Esto es para hacerse a sus amigos y quitarle cosas. Pero... Quitarle... Condena no está... No está ahí, ¿no? editarla... En... Mi. ет. Enricamento. Concentración. No. Que se muera y la revivirla. Ojo por un poco se terminó antes de que se muera. No es que no hay que revivirla. No hay que desvanecer. ¿No vimos? No hay que debemos ir a un objetivo. Para que quitarla. No. La habilidad de evitarla. tiene más pintas. Y tú esperas. La idea es que tienes muchas peringas tú. Tú te vas a mover aquí. Actuar. Oscuridad. Espada sagrada. Tú le pégale un poquito más. Vamos a reblandecerle un poquito más. Y contigo Agrias, en el caso de que mueras, tú ya has cumplido. Has llegado al nivel medio. O sea, tú si mueres no pasa nada. Ya estamos, ya estamos. Y ya. Porque vas a morir antes, no me preocupa. Pero así me parece feo. Aritmética, nada. El temple, concentración. Ay, no tener nada para quitar condena es un poco triste. Tú vas a ser quien lo remate. Va a seguir. Así que tú y ya estáis quieto. Vas a ganar bastante experiencia haciéndolo. Así que tú espérate ya. Y de hecho lo vas a hacer no tardando. Lo vas a hacer incluso. Diría que ya. Y anillo coraza. Sí, vamos a matarlo ya. Actuar. Dragón. Con tentación. Ya tenemos todo lo que tenemos que tener. Pesadilla. Vale. Nah, no me da igual. A ver, pues Agrias tú a esperar también. Si tú ya vienes aquí. Voy a reventarlo. En principio no va a morir nadie. Fíjate. Piratería. Descarga, por supuesto. 40 de vida. Me esperaba que quitaran más. No te voy a engañar. De hecho eso no hacemos nada con eso. Vamos a ver si te puedo matar con Raze. Actuar. Aritmética. No. Con tentación. A ver si con Raze te puedo matar. Aunque vas a desequilibrar un poco. No te voy a engañar. Pero. Es 100% 200 de vida dos veces. Eso ya está mejor. Ah, sí, sí. Esta ha sido a 80 experiencias. Se ha sido un poco la puta. Pero bueno. Va. La recuperaremos el siguiente. Que extraño que yo. Perdón. Que extraño que yo. Un inmortal deba sucumbir aquí. Hombre, inmortal, inmortal. Tampoco será tanto, ¿sabes? La muerte vino temprana. Pero mi maestro regresará. El señor de los Lukavis. Que no sabemos aún quién es. Aunque bueno, sí que lo sabemos de la primera partida. Pero ok. Ya tenemos ahí a la Pokeball. Bueno, pues segundo capítulo terminado. Veremos un poquito el principio del tercero. Hasta que nos dejen grabar y eso. Y ya está. Perfecto. 8600. No está nada mal. Y vamos a quitar esto. He dicho pop. Ahora sí. Torre de homenaje al castillo Centenia. El delito ha subido un escalón ahí muy raro, ¿eh? No te voy a engañar, pero ok. Mis consejeros cuentan que rescata a esta princesa Obelia. Podría decirme más. Tampoco soy fanegoso. Podría así. Mis consejeros cuentan. Bueno, ahora miraré. Soy Rita Heiral, teniente de los Aries Oscuros al servicio de su excelencia, el Barón Grims. Su excelencia me envió al rescate de la princesa, lo hice disfrazado como uno de ellos. Un cordero con piel de león. Pero ahora ya ha regresado. Heiral, dices ese nombre, no lo escuché antes. Pero yo, aquel Barón Grims y sus Aries Oscuros habían caído en batalla. Contra la orden del Ojo de Ébano hace 15 días. O 15 días atrás. O hace 15 días o 15 días atrás. Hace 15 días atrás queda un poco raro y aún así. ¿Cuántas órdenes y cuántos grupos hay aquí? Por Dios. 80.000. Es cierto. Ese hombre que es ahí vestido de lila con el manto marrón ahí al fondo. Arriba. Es Cid. El cheto. Que no me voy a poner. Pero que si hubiera que elegir un sexto personaje me lo pondría porque ya no me quedan tampoco mucho para elegir. Efectivamente, aquellas malas noticias me hicieron volver con gran premura. ¿Y cómo se encuentra la princesa? Está agotada de su largo viaje. Ahora duerme casi como una muerta. Es verdad que trajo un prisionero. Es cierto. Traigan aquí al prisionero. Dejamos oír la razón por la que atentaron contra la princesa. Fue para manchar el buen nombre del duque Goltana y mantenerle lejos de Lesalia. Pensábamos negarle la posición a la dirigente. ¿Quién dio esas órdenes? ¿Acaso el duke Lark? No. Un consejero de luke Goltana buscando los favores del duke Lark. Pero es una locura. Perdón. No sé qué voz tenía este. Pero es una locura. ¿Quién de entre nosotros pensaría en traicionar a nuestros señores? Me le acabo de poner voz pero como ya no me acuerdo. Es mucha gente nueva. Ya digo. Mucha gente nueva. Cae en este hombre. No sabe lo que dice. Vaya. Mucho tienes que esconder tú. ¿No? Me han dicho. Sin embargo, yo quisiera oírlo. ¿Quién fue? El nombre del que dio la orden. ¿Tendrá cambio de su protección? Por mi orden caballero. Ahora habla. Fue el hombre de quien está ante mí. El canciller Glebein. ¿Qué? ¿Cómo os atrevéis? Ni siquiera te conozco, Bribón. ¿Quién os pidió que le hicierais la reina? ¡Retengan toda esta farsa! No tengo nada que ver con esto. Trasicionar a sus señores es un crimen imperdonable, canciller. No fui yo. No sé nada de esto. Ahora va. Perdónenme si me extralimité en mis funciones, su gracia. Pero no es el momento de intercambiar palabras. La orden del cielo del sur debe marchar hacia el salida ahora mismo. Y usted con ella. De tiempo a sus enemigos para recolectar pruebas. Y ellos atribuirán... O sea, de tiempo a sus enemigos. O sea, con todas pruebas, ellos atribuirán a la sedición del canciller a su señor. Su gracia debe dar el golpe antes de que ellos tengan la oportunidad. Niegue el reclamo del príncipe y ponga a la princesa en el trono. Tras movilizar todas sus fuerzas a la capital de Lesalia, el duque Goltana desterró a la reina Loveria, Aveselat, por ser participe en la conspiración y coronó a Avelia como reina. Leó el entopo que el texto trata un poco salir. Pero el duque Lark, al insistir en que el príncipe Orinus es el legítimo heredero, coronó al niño príncipe, declarándose a sí mismo regente. Vaya. Movilizándose para liberar a la reina, el duque Lark envió a la orden del cielo del norte a Aveselat, en nombre del recién coronado rey. El duque Goltana, al cielo del sur, en nombre de Avelia. Vaya. El telón se levantó, la historia me recordaría como la guerra de los leones. Por ser bueno, el juego se llama así. Esto es bastante típico, la verdad es que la historia esta es muy realista en ese sentido, porque eso de que la gente aprovechaba a los príncipes no herederos, que sí, que no, que yo pongo a este en lugar del trono para luego reinar yo indirectamente como regente. Bastante, bastante muy creíble la historia de este juego, no os voy a engañar. Y ahora sí, voy a guardar, no sé, voy a guardar aquí de momento, ahora veremos si... Quiero hacer un poquito del principio del capítulo. Fuerte Aveselat. Porque quiero ver cosas. Quiero que me deje moverme entre comillas y equiparme cosas y todo eso. Vaya mía, aquí está ahí. El pasado otoño, si sumamos ambos bandos, las bajas fueron de 20.000 a 40.000 unidades. Y solo hemos sufrido de unos 200.000 heridos, nada, solo. Como es otra que no has sido tú. Vaya mía, eh, el indoor, aquí está. El número de bajas no me concierne ni el agotamiento de nuestras reservas. Pero es algo que ya esperábamos. Esta sequía es la auténtica amenaza. Los mercados están vacíos. Y las de colección de impuestos no son suficientes. Con tales precios solo podremos abastecernos. El duque Largue estará en la misma situación. Esta estación llovió sin cesar en Galeón. El grano se pudrió en los campos antes de que pudiera ser cosechado. De eso se queja la gente del pueblo. Que encima que la guerra la tienen que luchar entre comillas ellos. Además la tienen que pagar ellos. Que son los que no tienen un puto duro. Y mientras todos aquí pueden aracarse a las bolindras. El verdadero problema está en la guerra. No hay trabajo. Pueblos enteros se desplazan. Ahora en cuenta que más de 100.000 ya han escapado hacia Lesalia. Y día tras día sigue habiendo más migración. ¡Ja! No veo problema en eso. Deje que Largue luche en alimentar a los gimoteos de sus sirvientes y la de sus soldados. No salgo para mofarse. Si el conflicto se alarga es posible que lleguemos a lo peor. ¿Piensarles que Arcel tenía tal destino? ¿O asegurarle que nosotros no? ¿No ha llegado el momento de dialogar entre ambos bandos para conseguir la paz? Cid me cae bien. Sus miedos son bien fundados. Pero no podemos terminar aún esta guerra. Triplicaremos los impuestos y mantendremos una estrecha vigilancia. Sobre los que quieran especular en estos tiempos tan difíciles. Joder. Como vosotros por ejemplo. No sé. Para aquellos que buscan refugio fuera del castillo. Reforzaremos nuestras patrullas en la fuente de la Colin Burry. Así haremos que vuelvan. En Duclar sufre las mismas dificultades. ¿Qué mejor momento para la paz? Orlando. Sigues hablando en círculos. No puede haber un final pacífico. Excelencia. Un reino no existe sin su pueblo. No más que nosotros podemos. Ve que se tiene buena gente. 50 años de guerra es el peso que tuvieron que aguantar. Y ahora se les agradece con impuestos más altos. Y no solo la gente. Nuestros soldados sobreviven con acciones que no son suficientes ni para un niño pequeño. No podemos obtener esta guerra por más tiempo. No hay recursos. Debemos negociar. ¿Negociar? ¿Sabes lo que dices? Son palabras de un cobarde. La guerra de los 50 años fue para rechazar la invasión de nuestras tierras. Peleamos por nuestro honor. ¿Y esta guerra no os parece honorable? Nunca ha parecido un hipócrita, Orlando. Muestra indulgencia. Le golpearon... Muestra indulgencia. Le golpearon muy fuerte. Ah, le golpearon muy fuerte. Le he leído con el culo. Muestra indulgencia. Le golpearon muy fuerte. Esta guerra no solo nuestra. Es del pueblo en la misma medida. La corona abusa con cada uno de sus actos. Peleamos para liberarlo de su tiranía. Así, bueno, para meter vosotros la vuestra, ¿no? O sea, quitáis la tiranía de la corona para incluir la vuestra. No sé solo si me convence eso mucho del cambio. Como, por ejemplo, triplicar los impuestos. Porque, claro, la gente se está muriendo de hambre. Pues triplícaselos. No sé muy bien cómo queréis hacerlo, pero ok. Su raza tiene razón, además. ¿Por qué bajar las armas si la victoria está próxima? Tu título debe ser un error, Dios del trueno. Pues sus gentiles palabras no provocan ni una brisa. Un uno contra uno a camisa descubierta. A ver quién gana. La victoria está próxima. Mis oídos son sordos ante tal afirmación. ¿Qué ven en esta situación tan clara que le hace el prosagiar a la victoria? ¿O es que renunció a ver la realidad con sus ojos? No me siento aquí para tolerar esos insultos. Fue más que suficiente. Me decepciona, Solandor. Para que no esté demasiado decepcionado. ¿Está como ralentizado esta escena o qué coño le pasa? Solo diría esto una vez. Es que la música no la escucho bien. Se escucha como muy bajo. Supongo que a lo mejor vosotros la escucháis un poco más alta. Pero yo diría que lo escucho como ralentizado y las cosas no sé. Estoy intentando escuchar. Yo diría que sí, que se escucha mal. Esta escena que tiene que chupe recursos o lo que sea. No tengo ni idea. Bueno, va. A cualquiera que nos guste el camino que he elegido que se retira ahora. No soportaré otra de sus dudas, os rato. Capítulo 3. El valiente. Delita me dijo que estaba nadando contra una corriente invisible. Está hablando granza, imagino. Si esta corriente nos arrastra a la guerra. Y a todo el mundo con ella. ¿Qué esperanza tenía pelear contra ella? Me dirigí a rumbo a Lesalia para mostrar a mi hermano quien dirige esta guerra desde las sombras. ¿Quién dirige esta guerra desde las sombras? Pensaba que se refería que, bueno, es igual. ¿Quién dirige? A ver. Me dirigí a rumbo a Lesalia para... Bueno, no me ha dado tiempo a leerlo. ¡Joder! Ya lo habéis leído vosotros. Me lío yo solo. Me lío. Es que me lío. Y la liamos. Bueno, pues vamos a guardar partida. Ahora sí. Estamos en Piscis. 25 de Piscis. Qué random. Vamos a formación. No creo que he conseguido nada de equipación así rara, ¿no? No creo que sí alguna cosilla, pero... Creo que he conseguido accesorios. Creo que me han dado. Manto básico. Mira, manto este ya empieza a ser interesante. ¡Me subo de magia! Así que... Adjudicado. Y algo más. Anillo coraza. Sueño y condena. Vaya. Esto me hubiera ido bien el combate anterior. Gracias a este guardián, que ya tenía uno. Y poco más. Creo que no me han dejado de dar cosas así. Pues... Mira que bien. Mando una espada de samurai. No sé qué cojones. Pero obviamente no se puede poner nadie. Porque no hay samurai. O de ninja. No sé. Creo que mando esta. O no sé otra. La cuestión es que no se la puede poner nadie. Así que es lo que hay. Y ya está. De hecho, no tengo más chocobos extra. Es que no me he movido realmente. Pero ok. Pues bueno, guardaremos. Y ya sabéis ahora. En el siguiente capítulo. Hay como... Como unos 12 o 13 trabajos. No sé. No me acuerdo. Pero unos 12 o 13 trabajos. O sea que el siguiente capítulo probablemente sea largo. Podría incluso hacer algunos ahora. No os voy a engañar. Podría intentar hacer algunos ahora. Para dejar otro cuanto para el siguiente día. Pero... Para que el siguiente día no sea muy largo al menos. Pero no. Nadie. Los haré cuando haya que hacerlos. Ok. Pues eso mismo. Hasta aquí el capítulo. Lo vamos a guardar. Por cierto. Que no se me olvide. Aunque entre comillas hemos guardado hace un momento. Pero ok. Por qué no. Vamos a guardar aquí. Que ahora ya sí que podemos guardar tranquilamente. Y el SEB está de turno. Ya digo. El siguiente día. Pues eso. Nada más empezar. Habrá que hacer unos cuantos trabajos. Repito. Creo que son unos 12 o 13. Ahora no... Creo que eran 12. Pero como tenía que hacer uno extra. Que no pude hacer. Van a ser 13. No estoy muy seguro. Pero es igual. No va a ir de uno. La cuestión es que hay que hacer unos cuantos. ¿Vale? Y después. Pues otras cuatro pantallas más. Ya digo. Vamos a cuatro pantallas por día. Lo que sí que puedo mirar ahora. Si me dejáis. Es para saber si van a ser muy largas. Esta no creo que sea muy muy larga. Porque la siguiente. La siguiente no creo que sea muy muy larga. La siguiente de la siguiente. Ya veremos. Luego hay más. Más misiones aún. Madre mía. Maravilloso. Ya digo. El siguiente directo va a ser largo. Pero precisamente por las misiones. No por otra cosa. Y espérate. Hemos dicho que esta es una misión. Esta es otra misión. Otra misión. Y otra misión. Bueno. Creo que en sí las misiones no son tampoco muy 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 largas. Por lo que estoy mirando así a ojo. Pero claro. Hasta que no entremos en batalla. Ya no te sé decir. Porque depende de todas las cosas que haya que robar. Obviamente. Así que ya se verá. Pero. Sea como sea. Ya digo. Va a haber bastantes. Trabajitos extra. Repito. Creo que son unos. Trece. Al principio. Y luego a mitad del directo van a ser tres más. O sea. Dieciséis. Joder. No me voy a pegar paseos. Ni nada. Me han dicho. Joder. Bueno. Vamos a dejar que este directo. Al final ha sido dos horas diez. Bueno. En el siguiente directo a lo mejor. No vamos a venir a tres horas o incluso más. Lo estoy viendo. Aunque solo sea por los trabajitos. Pero este también ha sido relativamente cortito. Así que. Todo bien. Nos vemos. En el siguiente directo. Y yo por supuesto iré a mear. Ya digo. Todo el día meando. Me parezco ya un señor mayor ya. Todo esto no puede ser. Ala. Hasta. Hasta Dios iba a decir. Porque yo hablo bien también. Ya digo. No sé qué pasa con los directos. Que me vuelvo más tonto de lo que soy. Y ya estamos hablando de unos niveles de tontuna. Bastante respetables. Pues venga. Joder. Me despido ocho veces ya. Adiós. Venga. Chao.